Clínica Diagonal te presenta el programa Bajo Primera, presentado por Tony Martínez. Hola, soy Stevie Griffin y te voy a contar una cosa. Aquí empieza Bajo Primera, el programa que presenta Tony Martínez y con el que te lo vas a pasar de cojo... O sea, o sea, bien de la muerte. Muy buenas noches, bienvenidos a Bajo Primera, este programa número 16, hoy que es 21 de noviembre a las 21.03. Estrenamos a las 21, perdón, no 21, a las 21.03. Estrenamos Camala Web, pero esto qué es, pero... ¿Qué es? Supercámara, supercámara. Pero no me he visto aún, no me he visto, me quiero ver. Por Dios, pero cómo te gustan los trípodes, ¿eh? Me encanta, gracias. ¿Qué cago lo disfrutas, eh? Me encanta. Es una maravilla y es un... He patrocinado todo por Clínica Diagonal, ¿eh? Todo, sí, sí. Qué bueno. Si no es por Clínica Diagonal, es todo como que no existe, ¿eh? No, no. Gracias a Clínica Diagonal por ser sponsor oficial de este programa. Bajadlo de Facebook, por favor, que se escuche lo de Facebook. Alguien lo tiene abierto, Andrea, la criminóloga, seguro. Gracias a Clínica Diagonal por ser sponsor oficial de este programa. Además, ponen a su disposición todo un equipo médico especializado en cirugía reparadora y estética. Por mucho menos de lo que te imaginas. www.clinicadiagonal.com Déjate de hacer colas. Ves a Clínica Diagonal, donde tienes los mejores servicios, los mejores médicos. Lo tienes todo al mejor precio, sin hacer colas. Que es donde ha ido Maite Ibarra, porque yo la veo con el guapo subido. Ha ido a calle San Mateu, número 26, en Esplugas de Llobregat, en el 93 205 3213. 93 205 3213. www.clinicadiagonal.com Por supuesto, por supuesto. Ahí he ido yo. ¿Qué me dices? Hombre, no me ves. Maite Ibarra, ¿cómo estás, bonita mía? Pues muy bien. Sí, todo bien. Claro. Te veo con el guapo subido, te lo he dicho. Sí, sí, sí. Te lo he dicho nada más verte. Sí. Es que ha habido un cambio en mi vida. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es que fui el domingo al concierto de Slayer. ¿Slayer? ¿Quién es Slayer? Bueno, música heavy, tío. Pero esta semana has cardao, ¿eh? He cardao. Eres la cardasian, ¿eh? La cardasian. Soy la cardasian. Española, ibérica. Mira, una pregunta. Tipo el picantes que va a hacer hoy Anaís, que no está Amanda, que le mandamos un besito enorme a Amanda. Sí, un besito. Un besito enorme a su papá, que está malito el pobre y se va a recuperar en nada y va a estar aquí con nosotros. Por supuesto. Pero de momento le mandamos un beso enorme. Y vamos a hacer un poquito el picantes de Amanda, que lo va a hacer Anaís, pero lo quiero preguntar yo. ¿Cuántos casquetes esta semana? Estamos a miércoles, ¿eh? Se cuenta desde el sábado. Desde el sábado. Quiero que lo penséis todos, ¿eh? Siete. No, venga ya, mentira. ¿Qué dices? ¿Cómo allá? Madre mía, ¿no? Desde el sábado, siete. Desde el sábado. Pero ¿cuánto has echado el sábado? Se lleva el lomo, ¿eh? Se lleva el lomo, ¿eh? Se lleva el lomo, ¿eh? Total, se lleva el martes y miércoles. ¿Cómo, cómo? Sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. Pero son cinco. ¿Qué ha quedado? Pues por eso lo hago que rima. No, va. Oye, contestadme en serio tú. Oye, que es verdad. Cero. No, ¿en serio? Siete, ¿eh? Hostia, eso hay que hacer una llamada, ¿eh? La llamada del ahorro, ¿eh? A cero. ¿Estás a cero? Desde el sábado a hoy. Cero. ¿Sí o no? Cero. Soraya. Next. Next o también cero, ¿no? Han palmado con todo el equipo. Vale, ¿Andrea qué? Yo dos muy ricos. Muy rico. Muy rico. Picha, picha. Muy rico. Yo también, yo también dos. Yo también dos. Muy rico. Dos en lo suyo, tío. Y uno. Y uno en la hostia. Anaís, ¿qué? ¿Cómo lo tenemos? Pues en secano, o sea. En secano. Hemos pinchado hueso, ¿eh? Anaís que, por cierto, va hoy con una cruzada muy chula roja, un poco thriller. Una chupa, una chupa. Chupa rollo Michael Jackson, ¿eh? Sí, líder, ¿eh? Sí, señor. Sexo no, pero chupa sí, ¿eh? Eso. Vale, vale. Nuestro técnico es tijeras. David, ¿qué? ¿Tú cuántos? Bueno, tiene cara de cero, tiene cara de cero. ¿De cerdo? ¿Uno muy largo sirve? ¿Uno muy largo sirve? Y tanto, y tanto. ¿De qué es? De tres minutos, ¿no? Era con el iPad. Muy largos de tres, cuatro minutos, ¿no? Con ducha y todo. Pero los de iPad no los he contado yo, ¿eh? Ah, vale. No, no, no. No, yo tampoco. ¿Va a irte con siete? ¿En serio? No me lo puedo creer. Mira, es mentira. Una ya tiene una cierta edad. No, llama, llama. Y hay que aprovechar el tiempo al máximo, cariño. No, no. O sea, llama a tu marido. Me parece genial. Llamarlo, Vicente, llámalo. No, llama, dale el teléfono de tu marido a Anaís, que le voy a preguntar si ha echado siete casquetes desde el sábado hasta hoy. Por favor. No, llámalo, llámalo. O sea, va a estar con nosotros Nia de la Rubia, que ha presentado un nuevo single. No le vamos a preguntar cuánto os ha echado. No, no queremos saberlo. Bueno, yo sí, pero no se lo voy a preguntar. Iba a estar con nosotros Silvia Marzó, la pedazo de actriz. ¿Qué me dices, Maite? Que me la como. Que es de tu quinta, ¿eh? Sí, sí. No, que el joven que manía. Bueno, hombre, pero que te está escuchando. Que yo era pequeña cuando la veía volatil. Es verdad, en el 1, 2, 3. Qué maravilla. Y todo lo que ha hecho después. Con las gafas, sí. Bueno, pues está en la película Sin Novedad de Miguel, Verzal de Miguel, y tiene una obra de teatro que se llama 24 horas con una mujer libre. 24 horas en la vida de una mujer. Correcto, 24 horas, bueno, era lo mismo, 24 horas en la vida de una mujer. Yo con una tengo bastante. Me sobran, me sobran 23. Anaís, venga, vamos con el picantes, que en este caso se lo dedicamos a Amanda. Correcto, pues mira, el picantes de esta semana es qué tipo de vibrador eres. Uy, 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 uy. Os voy a dar cuatro. Como el que vamos a regalar, ¿no? Correcto. Sí, sí. Bien, muy rico. Cuatro tipos de vibrador y a ver con cuál os identificáis más. Venga, venga. ¿Vale? Vamos allá. Conejito rampante. Tiene forma de conejito malvado y te encanta tener dos motores, uno para la cueva delantera y otro para la de detrás. ¡Hombre! Muy rico. Por Detroit. Por Detroit. ¿Eh? Por Hanover. Te va a la marcha y te encanta dar placer máximo haciendo doble combo. Te llaman el terror de los orgasmos porque a más de uno le gusta la caña que llevas. Bueno, bien, bien. Vale, bien, funciona. Sí, bien. Este puede funcionar. Ese que tiene dos entradas, tres, una… Ese tiene dos entradas y… Tiene USB. Dos entradas y… Directo, ¿eh? Directo. Vamos con el siguiente. El huevo vibrador. Te crees el mejor porque llevas un mando a distancia y funcionas con wifi. Pero la verdad que das mucha caña. Te mola ser el huevo vibrador clandestino y dar placer sin que nadie se entere. Vale. Vale, vale, vale. Sí, 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 sí. Seguimos, ¿no? Me gusta, me gusta. Y tanto, seguimos. Vamos allá. Tírales. Madre mía. Masajeador de próstata, no hay nada más sexy para ti que un masajeador de próstata. El punto G masculino se encuentra ahí, por ello tiene diseño curvado. De hecho, es el punto P. Punto P para el hombre, exacto. Sí, hombre, claro. Ah, no sabía, no sabía esto yo. Sí, sí. Por eso tiene forma de plátano, de P, plátano. Solo los más valientes se atreven con ello. No, lo tengo aquí, ¿eh? No es por eso. Lo tengo aquí anotado, ¿eh? No, es que se me venía a la cabeza. Sí. Sí. Lo tengo aquí anotado. O sea, que no era metida con calzador la broma, sino que está aquí. Que me la he preparado en casa y me he guionado, me he guionado. Está guionizado, ¿eh? Sí, 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 sí. Nada. Igual sigue. Vale, vale. Y el último, ropa interior vibradora. Se acciona con un botón y va soltando descargas de placer. Es como un castigo dulce que te hace sentir la braga o el calzoncillo más molón del mundo. Y húmedo, un poquito húmedo también. Un poquito ahí que hace frío, ¿eh? Ha refrescado por ahí abajo. ¿Ha refrescado? ¿Ha refrescado? ¿Ha refrescado? Ahí es a lo que voy a lo que decía Toni ahora. Lo malo es que se ensucia pronto. Se ensucia pronto. Entonces tienes que cambiar a menudo. Pero hay un mercado también para vender ese tipo de prendas. Esto es real, ¿eh? Las usadas. Sí, sí, sí. Y sacas pasta, ¿eh? Sí, sí. Las ropas eyaculadas. Bueno, de todo tipo. Mojaditas, mojaditas. Con menstruación, con restos. Sí, sí, sí. Es correcto, es correcto. Si estás embarazada vale más pasta. No, no, no. Hay un mercado negro ahí. Negro nunca mejor dicho. Sí, sí, sí. Se está trabajando. Se está trabajando. Se paga caro, ¿eh? Por eso. Es un proceso. Sí, sí. ¿Hay algún caso más? No. Lo único que... Bueno, este sería como un poco el caso más sucio de los cuatro que he explicado. Sí. No por ello menos rico, pero sí. Eso es. Claro. Yo me quedo con el prostático, pero porque vamos a acabar todos con el... Con el... Con el guantecito del doctor. Eso es así. Aguántate te lo quites de encima, tío. Menos lo vas a sufrir más adelante. Ya lo tienes hecho, ¿no? Ya lo tienes hecho. Claro, claro. ¡Yo el huevo! Logro desbloqueado. Yo el huevo, dice el criminal. Vale, pero ¿el huevo qué era? Perdóname. El huevo vibrador. El huevo era vibrador, sí. El huevo vibrador. Sí, sí. Es como este que accionas de manera... Sí, sí, sí. Con el mandito, con el mandito. Con el mandito. Correcto. Vale, vale, vale. Y Maite, bueno, por lo que queráis, vosotros, ir diciendo. Yo soy más de ropa interior. Tú eres más de siete casquetes de tu novio y listo, ¿eh? ¡Casquetes! Claro, nos ha jodido. No necesitas juguete con ese marido que tienes. Hombre, siete ahí en cinco días. Es una maravilla. Así lo tienes. Te ha pillado la baja. Por eso traes lomos, es que... Sí, claro, no le da. Andrea, ¿tú qué? Yo me quedo con el segundo. ¿El huevo vibrador? ¿Cuál es el segundo? No. El de por todas partes. Sí, el segundo es el huevo. No, no, es el primero. ¿El segundo cuál era? El segundo el huevo vibrador. El huevo vibrador. El huevo vibrador es, ¿no? No, a ver. Sí, ¿cuál quieres? ¿Cuál quieres, a ver? A ver, haz un repaso. Haz un repaso. Haz un repaso. Rápido, rápido. El primero, el conejito rampante. Segundo, el huevo vibrador. El tercero, masajeador de próstata. Y el cuarto, ropa interior vibradora. Vale, no, pues el huevo. Pero por la explicación que has dado después. Ah, vale, vale. Corre, Coraya. Yo compro, compro. ¿Tú estás roja y huevo también? No soy flojo. Tengo calor aquí, que no veas. Es mucho calor. No soy flojo, madre mía. Pues yo me quedo con el conejito rampante. El primero. Hombre, porque es brutal. Sí, sí, por delante, por detrás, ahí. Anchas Castilla, ¿eh? Hombre, claro. ¿Sabes lo que es la Cueva de la Loba? Pero al final… Sí, tío. Hay un colega que le llama… No, es que es muy cerdo. No, no quiero, no quiero. No quiero. Llama a Nia, llama a Nia, por favor. Vamos a irnos con la polémica… Bueno, ¿tú con cuál te quedas, Anaís? Pues yo con el huevo. Pero huevo con… Tú con bello, ¿no? Huevo con pelo. ¿Te gusta? La tenías que meter, ¿eh? La tenías que meter. Sí, correcto. La tenías que meter. Un huevo con dos yemas, con dos yemas. Vamos con la polémica de la semana. Y es que se ha vivido un momento muy, muy, muy tenso en un avión. Un hombre con descomposición. El pobre se estaba haciendo diarrea encima. ¿Así está por caca? Sí. Y estaba en el baño del avión y el azafato le fue a picar para decir, oye, que aterrizamos ya. Y estaba abierta. No, 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 no. Lo sacaron del avión con… O sea, lo sacaron del baño con toda la diarrea y el hombre… Y se puso de esta manera, ya verás, sí, sí. Vaya lío. ¡Estás loco! ¡Señor! ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¡¿En mí está locas de ese momento?! ¡Cásado! ¡Estamos aterrizando, señor! ¡Estás aterrizando, señor! ¡Yo no le porto rescate! ¡Por qué estoy prohibiendo por el malo que estoy cacando encima de la rira de la de aquella? ¡Le digo que me déjese! ¡Tranquilo! Me dejé. ¿Cómo estás conventions en los prícicos? Me voy a explicar a la policía, ahora para expresar. ¡No tengo clave a la policía, tus intereses, te lo ac recoge las sombras de la policía, ¡Estás loco, tu estás loco, tú eres tan loco! ¡Se habla de la descompostura que tengo! Hostia, claro, es que como te sacan del avión ¿Qué haríais vosotros? Yo me encabrearía igual que este hombre, os lo prometo Hombre, si estás fatal, yo monto un pollo Sí, tú montas un pollo, claro que sí, yo igual Vamos, le enseño el ojo El tercer ojo Mira la irritación que tengo aquí La irritación ¿El avión estaba aterrizado ya? No, iba a aterrizar Por seguridad Ponle un pañal Pero el pobre hombre está en el baño Es que está con diarrea Porque te lleven un cinturón y se hace ahí en el baño No, no puede ser Es delicado, es delicado Que pongan cinturones en el baño Claro, claro Que pongan cinturones en el baño Pues mira, ¿sabes igual quién puede poner cinturones Allí en el baño de tu casa? Dime ¿Pinturas corbachos? No, no ¿Qué más es? Tú vas a pinturas corbachos y tienen de todo Pero es que no te lo crees Mosquitera, cinturones Para pintar las paredes, las más altas, las más bajas El pantone que tienen Venden hasta escaleras Chachos, chachos 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 con los corbachos Chachos con los corbachos Sí, señor Pinturas corbacho Encontrarás todo lo necesario para ser un auténtico Manitas en tu casa Especializados en todo tipo de pinturas Para tu casa, exteriores, bricolaje Y encuentras hasta mosquitera Lo que os he dicho www.pinturascorbacho.com En San Adrián del Besós En Badalona En Cornellà del Llobregat En Barcelona Tienen varias tiendas La última Ha sido, perdón En No Barris En Pasez de Urrutia Número 32 Tienen un teléfono Apúntalo Y llamas al señor Enrique Al señor Enrique Corbacho Que Nía de la Rubia Lo conoce muy bien Porque ya ha comprado pintura allí Muchas veces En el 93 460 99 80 93 460 99 80 Pintar, no sé si pinta Lo que nos pinta Es muy buena música Nía de la Rubia Buenas noches, Nía Bonita Buenas noches Que tal, guapísima ¿Cómo estás? Pues nada Aquí pintando Pinturas corbacho Oye No paras de pintar canciones Para, bueno Iba a decir Para nosotros no Pero para el gran público Porque lo estás reventando Es que cada vez Desde que saliste aquí Cada vez a más Sí, la verdad Que estoy muy contenta Además que este tema Ha funcionado muchísimo Cada día tiene como 10.000 visitas Guau Madre mía Qué guay Y estoy muy contenta La verdad que A la gente le ha monado Mucho el tema Está pillando billetes De gae Que está pillando billetes Dice Sí, bueno También estoy Sacándolo Así que es verdad Porque además Se curra cada videoclip Además lo que haces Es muy bueno Que la gente lo sepa Porque para cada canción Que sacas Te curras un pedazo De videoclip Que eso tiene muchísimo mérito La idea es esa Me uno con Un productor Chus Santana Nos ponemos ahí Yo le llevo como Casi la canción entera Y luego él Nos ponemos a crear La producción Y luego la idea es esa Hacer un buen videoclip Para que luego A la gente también Le llegue de esa forma Claro que sí La canción se llama Tú me matas La puede encontrar la gente En Spotify Es Nia de la rubia Con Russell ¿Qué tal Russell? Muy guay A Russell lo conozco Hace ya muchos años Ese villano también Y bueno Él pegó un boom En su momento Súper fuerte Y nada Y ahora pues Le dije Tío te animas A hacer este tema Se lo mandé De la maquetilla Y me dijo Hostia que buena pinta ¿No? Y lo cogí Un día en Madrid Le dije Vente para el estudio Y metes una parte Me metió ahí Una partecilla Y la verdad Que ha quedado Muy chulo con él ¿Sabes qué? Me ha hecho especial ilusión Escuchar una frase Dentro de la canción Una frase que decía Mi abuela Que en paz descanse Que es Mucho te quiero perrito Pero pan poquito Qué buenísima Hostia sí Mi abuela era extremeña Y esa frase La utilizó Muchísimas veces Conmigo Cuando yo era un peque O sea que cuando la he escuchado Hostia me ha dado como Sí me ha hecho ilusión Me ha hecho nostalgia Correcto Sí sí Me ha hecho mucha ilusión Qué guay La verdad que hay frases A ver El tema El tema tú me matas Un poco es una crítica Social sarcástica ¿Vale? O sea es un poco La forma que nos hemos convertido De amar ¿No? Ya el significado amar Lo hacemos como algo Obsesivo Posesivo Ego ¿No? Y nos hemos olvidado un poco De realmente Lo que es amar Pues con libertad Con respeto ¿No? Como que se ama Muy raramente últimamente Qué guay Es un poco Una crítica a ello Por eso luego ya termina La canción diciendo Mentira Todo es mentira ¿Sabes? Oye ¿Para cuándo esperamos La próxima canción? ¿Hay fecha o no hay fecha? Espérate Deja que le saque jugo a esta ¿No? Hace cinco días Espérate Es verdad Bueno guapísima Te mandamos un beso enorme Nos vamos con este Tú me matas Ya te dijimos Que esta es tu casa Cada vez que presentes una canción Yo te voy a llamar Vas a entrar con nosotros Y la vas a presentar O sea que La audiencia de Bajo Primera Es tuya Presenta la canción Muchas gracias Me amo Presenta tú la canción cariño Y nos vamos con ella Pues nada Mira con todos ustedes Ni a la rubia Tú me matas ¡Te mato! Chao guapísima Grande Un besito Chao Chao Mía Russell Russell En Bajo Primera Tú también participas Mándanos una nota de audio a nuestro WhatsApp 612-45-72-45 Cada miércoles de 10 a 12 de la noche en RKB Os pondremos vuestros audios Saluda, canta, cuéntanos un chiste Pídenos tu canción favorita o lo que tú quieras WhatsApp 612-45-72-45 Bajo Primera Sí señor, Bajo Primera Programa número 16 con todo el equipo habitual Y acaba de estar con nosotros Nia de la Rubia con este Tú me matas temazo con Russell La verdad que es un tema muy bueno con todo lo que hace ella Rosa F.P. Fuentes nos dice Hola familia, guapa Ole Sevilla dice Miru VL Soraya Teruel estás aquí con nosotros Miru VL dice Soraya sonríe Que esa sonrisa bonita hay que potenciarla Sonríe, por Dios, Soraya Guapos todos dice Pablo J. Cosco Sí señor, director de cine El señor hateful ¿Y nada? ¿Qué decías tú? ¿Que tenías una pregunta? Claro, yo tengo una pregunta para todo el equipo Andrea, la cri-cri-cri criminóloga Quiero que me digáis todos y cada uno de vosotros Sí Incluso Jere y Amanda que no están aquí Vale, y Almagro Y Almagro ¿Qué fetiche tenéis para relacionarlo con una parafilia? ¿Ah sí? Qué fetiche tenemos Buenísimo Vale, bien Yo como siempre soy el primero Desgraciados Si me dejáis aquí al pie de los caballos Yo me tiro por el tema pies, tacones y demás A mí ese rollo me mola mucho Así tacones de infarto Ese rollete, rejilla, media de rejilla Así muy cerdo todo Muy marrano Muy marrano Muy bien Sí Eh, hostia No, es que yo tengo varios Bueno, sácalo, sácalo No, no, no No sé, no sé Yo sé el de la criminóloga Solo digo eso Si no lo dice ella, lo diré yo Pechos grandes, ¿vale? Pechos grandes, ¿vale? Lo mío es muy heavy Lo mío es una obsesión muy grande Lo mío es muy bestia, ¿eh? Pechos grandes, ¿vale? Sí, claro Claro Pero muy grande Tal cual, ¿no? Muy X, 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 X Contra más grandes, mejor, ¿no? Pero muy bestia Hostia, qué grande, ¿eh? Sí, sí, sí Todo muy grande Soraya A mí en plan, lencería hiper sexy Y esposas me va ¿Lencería masculina, femenina? Femenina No, no, pues nada Pues ya me tengo que vestir No, hombre, que me gusta poner Que yo ya no pongo No, no, que me pongo yo así, vamos Pues despedida Que me gusta vestirme sexy Me puedo poner yo braguitas también Vale, vale No, ahí no me gusta tanto Mejor quítatelo Anaís, ¿tú qué? Yo esto lo estoy hablando con Andrea Sí Lo estuve debatiendo Lo mío es el pelo O sea ¿Es el pelo? Es el pelo Vamos a darle al pelo Pero el pelo en la cabeza Perdóname No, el pelo en todos lados El pelo El pelo largo El pelo largo en la cabeza En general, sí Pero por ejemplo Pero pelo en el pecho te va, ¿no? Sí, en general O sea, yo no te voy, ¿no? Pero Iván Está muy pelado Pero llevas barba Yo no te voy, ¿no? Pero llevas barba Llevo barba, sí Ya está Ya está Llama a Vicente Al marido de Maite Ahora en cuanto te dé el teléfono Correcto Te van a saludos Sí, no, no Yo soy muy de brazos fuertes ¿Tú eres de brazos? Yo soy de brazos Claro, para aguantar siete Para aguantar siete Hay que tirar aquí Tiene unos tris de nene Que ni Popeye Escúchame Pero siempre así, ¿no? Ya, ya, ya Bueno, hay muchas posiciones Hay muchas posiciones, ¿verdad? Pero con esta media Cuatro te tocan en esa postura A ver, más o menos Al traumatólogo, ¿eh? Sí, claro Al traumatólogo Con el trombocit de la mesita anoche Sí, sí Vaginesín y trombocit Y viva por Ups Sí, para el pecho Y para la espalda Sí Oye, Andrea, ¿qué? Andrea, ¿tú qué? No, yo No lo quieres decir Ya lo digo yo, entonces Sí, hombre, yo lo sé No, si no lo dices tú Si no lo dices tú La semana que viene Cuando nos traigas todas las filas Lo diré yo No, no, yo lo digo Bueno, es que Bueno, en verdad da igual Pero yo tengo un problema Muy grande con las orejas Porque, tío ¿Te gustan las orejas cómo? Le encanta tocar las orejas Me encanta dar besos en las orejas Ah, bueno, pero Pero es exagerado Da igual como sean las orejas No, hombre, a ver Es fuerte, ¿eh? No, no, no sé ¿Orejas con pelo? No, yo no soy amante del pelo El extremo de ponte de perfil Que te chupo la oreja Y me encanta Eso, eso es Bueno, el extremo de que me encanta la oreja Sí, dar besos Morderla Bueno, no sé Tengo un problema Qué maravilla, tío Es que es muy suadita Es muy suadita Oreja de cerdo, ¿eh? Es verdad, es verdad Bueno, voy a tocarlo ahí Soraya, se apuntan a tu fetiche Dicen por aquí Laura Mérida Dicen que se apuntan a tu fetiche Muy bien, Laura Que era el del rollo lencería Ese es muy flojito Y átame Es un clásico Átame de Antonio Banderas, ¿eh? De Silvia Abril De Silvia Abril, ¿no? Sí, sí, sí De abril, mayo, julio Lo que tú quieras De acuerdo Vámonos con Susana Grison Yo creo que hasta aquí, ¿no? Susana Grison, las noticias Buenas noches, queridos compañeros Solo puedo poner esta voz Claro, es que solo yo puedo poner esta voz Ya, ya, ya Bueno, cuéntanos, ¿no? Bueno, pues estamos con las noticias De los tontos de la semana Ah, sí, los tontos de la semana Sí, una coma mal puesta en el precio De una televisión Provoca el caos absoluto En un supermercado Esto pasó en México Esta semana Wow Y se trata de un supermercado Que es como si fuera una especie Del Black Friday ¿Qué hay en México? ¿Cómo de qué? Que me inglés es Black Friday Susana Grison no tiene un inglés muy allá Black Friday Vale Friday 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 Os estaba engañando Me encanta Os cometieron un grave fallo En el etiquetado Del precio de una televisión De 4K Cuando me digas 4K Y para que sepáis Voy a hacer la conversión De pesos mexicanos En lo que serían euros Estaban vendiendo unos pedazos De televisores Por el increíble precio De 45 euros cada Andale ¿Qué pasó? Pues que se fueron todos Locos locos Perdidos A comprar todas las unidades Con tal mala suerte Por parte de los vendedores De la tienda Que tuvieron que Bajarse los pantalones No me digas No, en serio Hombre, claro Hostia, que se joda Entonces mi pregunta es Se parte, se parte Me encanta que se parte A ella con la tienda Ha quebrado una empresa Pero a ella se parte ¿Os imagináis que esto mismo Le pasara a los de MediaMarkt? Uf ¿Qué pasarías? Te vuelves tonto Yo no soy tonto Soy gilipollas Sí, sí, correcto Estoy retrasado Y voy con la segunda pregunta Que esta os va a encantar A ver, a ver Expulsado un equipo De torneo De curling No sé si sabéis Sí, hombre Eso es precioso Eso tira la pelota Y va Bueno, no es pelota Es como una piedra Es una piedra Es una piedra Eso te frega la casa En media hora Es como el rumba Es el rumba Es lo mismo Es el manual Fueron expulsados Todo el equipo Por estar profundamente borrachos Es que no me extraño Hay que estar bien borracho Para jugar eso Desde luego Qué cosa más aburrida Pues yo aún he visto Algún partido De esto, de curling Que lo ves ahí Te pillan ¿Pero borracho O está normal? Que te pillan Es por tres a las dos de la mañana Y te lo apretas Es que te queda eso Eso ya que estende Eso Te pilla con medio quinto Con medio quinto Aquello que ya Caliente Bueno, tira Ponme el curling Ponme el curling Y ya la última Esta noticia Ha pasado en China Ya sabéis que soy muy amiga De Sonjoía Y me ha sorprendido Y me ha sorprendido Porque los pasajeros De un avión polaco Pagan una reparación Antes de volar Esto sucedió En la ciudad de Pekín Que cogieron un vuelo Dirección hacia Polonia Y resulta que El avión estaba brillado Entonces el mecánico No quería que le pagaran En tarjeta Quería efectivo Cash Exacto Cash Yo me encargo Como la película ¿No? Sí, sí Tango Johnny Cash Johnny Cash Johnny Cash os hago A estas horas Pues fue muy curioso Porque entre todo el pasaje Estuvieron recaudando El dinero Para poderle pagar Al mecánico Para poder viajar Hasta Polonia No Señores Sí, señores 347 euros Madre mía ¿Y Sojoía iba en el avión? Hombre, claro Por supuesto ¿Qué hizo Sojoía? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Fue la que se cargó el moto ¿Qué dijo? ¿Pero cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Ah, Sojoía ¿Pero qué quiere que diga, colega? Pero si este tío Está tonto perdido ¿Qué quiere? ¿Quiere ser famosa Arreglar el avión Que yo me tengo aquí Corriendo por el otro lado Porque tengo que estar allí Con mi prima Que he quedado a las 8 Claro, claro Pues yo te pago 300 euros Y cuando llegamos ya de Tina Pues nos pagaron También daño Y prejulicio de esto Que no te enteras Maite, un abrazo enorme Susana Piggin Desde Argentina Te mandan Uy ¿Qué dice? Compañera mía Sí, señor Un beso fuerte Querida Susanita Un besazo, guapa No te salgas del papel No, sí No, sí, ya me ha dicho Maite y Barra Ya acabó, ya acabó Ya acabó, sí, señor Oye, vámonos con Vergüenza ajena Ese momento que se congela todo Que dices, hostia Está viendo la tele Y dices, por favor Que acabe ya Y no acaba nunca Apareció Mark En Ahora Caigo No sé dónde hacen el casting Pero hay que hacer Un 21 días Con los concursantes De Ahora Caigo Yo lo veo Un reality Un reality con ellos Atentos a Mark De... Ah, es verdad Que tenemos sintonía Ponla, ponla, ponla Qué bueno Dale, dale Desde el principio Ahora Y me da vergüenza Y a mi corazón Lo dejas humillado Rombón Fíjate si voy desbordado Que no me he acordado Que lo había hecho yo, tío Es que no llego Un dato guapa ¿Has visto cómo mola? Busqué en YouTube Y me da vergüenza Y salió esta canción Genial, genial He hecho un montaje ahí Para arriba, para abajo Y listo Pues venga, vamos con Mark El concursante de Ahora Caigo Que si no os da vergüenza Yo no hago más la sección Creo que lo he visto ¿Sí? A ver Vamos a ver ¿Pero a qué te dedicas, Mark? Pues soy estudiante de Historia En la Universidad de Valencia Y ya está Y con los 100.000 euros Pues los quemaría Porque soy joven Y los voy a quemar O sea, en rata Pero en plan ahí Peña Me la ha sudado Hombre, tampoco es eso Tampoco es eso, Mark Así va el país Mark, atención ¿Cómo te sientes? Pues no sé Me siento todo bien, la verdad ¿Qué has tomado antes de entrar, Mark? Pues lo llevo aquí Esto que es para la nariz Que te pones rollo, no sé Me lo he traído Porque ahora no lo puedo abrir Pero es como Para descongestionar Un poquito ahí Madre mía No tiene filtro, ¿eh? No hay nadie Ahí a los mandos No hay nadie No hay nadie ahora Va solo el volante Va solo ahí El aparato Tenemos otro momento Vergüenza ajena Me tenéis que decir Cuál os gusta más ¿Vale? Si Mark o Arturo Valls También no veas La que tiene que manejar Sí, no veas Tiene Tiene su altura Obra social Obra social, ¿eh? Sí, sí, sí Vamos con otro momento Vergüenza ajena Es buena fuente Sí, atentos, ¿eh? Imitando al gran gil Voy a hacer unas llamadas Qué bien me queda el casco Esta Europa Que se ponga Que no pueden torse a la vez Porque se pongan por partes ¿Quiénes sois? Ah, ah, los alemanes Guten Tag Alemanes Tiene una mala leche Oye ¿Os va bien a atacar a las 12? Es que antes no podemos Que nuestros líderes A esa hora Están ocupados Robándonos Y hasta que a vosotros También os pasa Hombre, yo Yo me quedo con el primero Yo también Porque yo no Andreu es Andreu Andreu es Andreu Pero la imitación Es lamentable Es lamentable La madre que lo parió Ha hecho una parodia Es parodia Es parodia Ah, claro, cuando no sabes imitar Es parodia No se lo ha preparado No se lo ha preparado Ah, como no se imita Por una parodia mismo Venga, va Vale, yo me quedo con Buena Fuente A mí me ha dado más vergüenza Buena Fuente Por todo lo que es hacer eso Y que vosotros Bueno, pero Buena Fuente No sé Yo supongo que al ver a Buena Fuente En la tele Haciendo ese papel Bueno, pues ya sabes Que es Buena Fuente Y ya vienes como Con la marca comprada ¿No? Eso es verdad Te dejas hacer de todo ¿No? Claro ¿Vosotros qué? Me quedo con Marc Con Marc Yo es que a mí El todo bien El todo bien mola Ese me ha matado ¿Cómo estás? Todo bien Todo bien Todo bien, claro Sí, sí, sí Yo me he quedado con el mar Lo estuve viendo Y un espectáculo La que está todo bien Es Silvia Marzó Que va a estar con nosotros En más o menos una horita En cuanto acabe su obra de teatro 20 horas en la vida de una mujer 24 horas en la vida de una mujer Bueno, pues es A ti se te hace terminar Se te hace terminar Tan falta cuatro Tan falta cuatro Pero antes vamos con una noticia de Maluma Que ha llegado desde México Sí, sí, sí Ha llegado desde México Donde el preso Gilberto Aguirre Ha denunciado la prisión De Pacho Viejo Por torturarlo Poniendo durante horas Canciones de Maluma Atentos a la noticia México estrena Un peculiar método de tortura En las cárceles La música de Maluma Y Bad Bunny Sucedió en el estado de Veracruz El gobernador El fiscal general Y anticorrupción Han sido denunciados Por seis delitos Contra ocho presos La defensa asegura Que se obligó a los reclusos A escuchar canciones de reggaetón Durante siete días Sin interrupción Y en volumen alto Las dosis tendrían como objetivo Obligarlos a testificar Contra funcionarios Toma ya Hombre Es que yo creo que esta tortura Ha tardado en llegar Porque esto Mira, fíjate Enrique Iglesias La que hubiera liado la cárcel Bueno, hubiera un pollo allí El Puma El Puma, ¿eh? ¿Qué te parece, eh? Diango, ¿eh? Ocho horas Diango, ¿eh? Al día Luis Eduardo Aute A mí me gusta Aute Aute, sí Pero en ocho horas No, tío Un Cádiz Sevilla No te haces tú O sea, un Cádiz Sevilla Un Cádiz Galicia No te haces tú con Aute Ahí en el Tela, ¿eh? Oye, vamos En despeñaperro ya me tirado Te has tirado para abajo Vamos con un tema de Maluma Que se llama mi declaración ¿Lo habéis escuchado? No Es que estoy haciendo Zumba Ahora, los lunes Sí ¿Ah, sí? Y han puesto esta canción En serio Bueno, Andrea vino a una clase Hace dos semanas He ido a una clase Al día siguiente No me podía mover Y no he vuelto Nunca más Porque hacemos Strong Zumba Ah, Strong Vente, tío A probar un lunes Muy bestia Vente, uno de esa Strong Zumba Flipas, ¿eh? Si yo no meto un pie a tiempo No, no, yo tampoco Si yo soy ahí No, no sé Total Los músicos somos sordos Y si para cuando pongan La música de muestras Podemos juntarnos contigo No, no, no Vendrá aquí Osin Que es el profesor de Zumba Me parece bien El instructor de Zumba Genial Es instructor en militaro El instructor de Zumba Y vamos con este Maluma Mi declaración Que es un muy buen tema Tiene un poquito flamenco A ver Mira, mira, mira Mira, mira Sí Hoy que estamos frente a frente Te lo tengo que admitir Ole Ojo Sí Estuve con otra en otro brazo Pero juro Esto se baila con los brazos para arriba La, 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 la La, 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 la Ahí, ahí, ahí Se baila así A la gente que se esté conectando a la cámara Pero Los brazos tontos, ¿no? Los brazos tontos Tontos Bueno, es que yo no sé hacerlo Pero Pues esta es mi declaración de Maluma Y el que tiene que declararnos algo Ahora mismo Sí, sí, sí Es el señor Vicente 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 Buenas noches Buenas noches, Vicente Buenas noches Bueno, buenas noches Bueno Estoy muy destrozado Pero bueno Estás destrozado Está seco, eh Antes de nada Oye, un aplauso Vicente, tío Ole Un aplauso Máquina O sea Te vamos a hacer un busto aquí Un busto aquí En Radio Canal Barcelona Sí Para el que se acabe de conectar al programa O sea La Maite Ibarra Sí Nuestra Maite Ya está Ha confirmado Y ahora lo tienes que corroborar tú, por favor Que desde el sábado hasta hoy Es decir, sábado, domingo Lunes, martes Y hoy, miércoles Que llevas aquí un rato ya O sea, que estas horas son perdidas Ha echado siete Ha echado siete caliqueños Se está recuperando Siete caliqueños con su marido Bueno, yo he querido entender con tu marido Eran todos con él, ¿no? Sí, sí Ahí está en directo Vicente Nene, cuéntalo tú Bueno Es que si tuve que contar Lo que me ha pasado este fin de semana No lo he oído creer jamás en la vida Sí, por Dios Sí, por Dios Cuéntalo ya Madre mía A ver, cuéntalo Pero de sexo He estado El sábado estuve bastante descansado Porque, bueno Es que ya dos y medio Vale El sábado Pero Perdóname, perdóname Retoma ¿Qué se considera medio? Claro Porque Porque si ya no llegaba a mal asunto Vale Parasteis por decisión mutua Estaba un poco ya Un poco perdido Solidario El quiero ni puedo Ya, bien Te quedaste sin sangre, ¿eh? Ya Además de verdad Tener las copas cabalinosos en Ceuta Vale, vale, vale Sí, sí Y luego ya el domingo Ya me destrozó ya el concierto que fuimos Sí Madre mía, había empezado de concierto Slayer No sé si la había escuchado una vez Sí, sí, sí Un buen jugador Bueno, sí Se puede poner un tema Sí, hombre, ahora Lo que tú quieras Vamos a poner Ya, ya, ya Estoy harta ya de Slayer Y luego ya si quieres Si seguimos con lo del tema De los casquetes polares Sí, sí Por favor, por favor Es para eso Y entonces el domingo No llegué No llegué No pude No pude No pude Es que aquello fue Aquello fue espectacular Sí, no hubo culmen Una cosa que no Inimaginable Vale, entonces llevamos Bueno, y el lunes Espera, 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 Vicente Espera, espera, Vicente Es que yo el lunes tuve fiesta Llevamos dos el sábado Ya, llevamos dos el sábado Y medio, y medio No, el medio no lo cuento A lo mejor no hay otro medio Claro Hay que contarlo Vale, hay que contarlo Tres, tres Entonces Yo lo intenté Por lo menos lo intenté Vale La intención estaba ahí No se cuenta Vale, dos y medio El sábado el medio Te lo compro, va El domingo, ¿cuántos? No, el domingo no pude No pudo, no pude De hecho, estaba reventado Vámonos al lunes Pero el lunes Vámonos al lunes ¿Y el lunes qué? Tuvo fiesta el lunes, Maite Joder El lunes, el lunes dos Dos más Ya van cuatro y medio Cuatro y medio Y ayer martes ¿Cómo fue la cosa? Pues tres Te quedan tres Uno más Uno más Vale, ¿cuánto vamos? Cinco y medio Ha dicho siete ¿Y hoy? Pues la mañana Lo más has dicho Que estoy muy guapa Ya te he dicho Te lo he dicho Antes de que Maite Fuese al estudio Y a la radio A ver, ¿qué dice? Que viene Viene lista ¿Viene lista? ¿Sí o no? Haciendo el pollo Haciendo el pollo A las siete de la tarde Más o menos habrá sido Lo antes Un poquito antes Un poquito antes Al despertarse de la siesta Aquello que te ¿Eh? No, no, no Me desperté firme Entonces pues vamos Vamos a aprovecharlo Esto te lo comes hoy Y se pone malo Le ha dicho a Maite Esto va a bañar Está malo Cómetelo hoy Es que el lomo extremeño Lo que tiene Joder, qué maravilla Seis y medio Seis y medio Sí, menos mal Si no El que tomas algo Te pregunta Iván Ah, no Les deja Porque fortalece Les deja Muy bien Encima va bien al baño Lo tiene todo Vicente, qué maravilla Genial Qué alegría Pues Vicente, tío Eres nuestro ídolo Ahora mismo No hay nadie como tú No Ahora quién se es capo Estás tú y Maluma Pero entrenando sale eso Entrenando Hay que entrenar mucho Hay que entrenar Hay que entrenar No, no Pero claro Ni zumba ni zamba Depende la mente Lo que tengas Y luego también depende Tu objetivo ¿Cuál es tu postura favorita Vicente? Todas La que muchas veces Que la gente no sabe O sea Bueno Hay una postura Que a lo mejor la gente No sabe cuál es A ver, cuéntame Cuéntame O ella debajo y arriba Toma Hombre, pues la gente Igual sí que lo sabe Porque tampoco Como un misionero No te hagas aquí tampoco Rocos y Freddy Que es una postura Bien normalita Lo está haciendo olímpico Lo está haciendo olímpico Vale, bueno Pues nada Habrá que probarlo Es decir Cada uno con su mujer Ojo No lo liemos Sí, sí, sí Eso es el presupuesto que sí Claro El presupuesto que sí Vicente Te esperamos aquí en el programa Cuando tú quieras Un besazo enorme Guapísimo Buenas noches Igualmente Un besazo Oye ¿Qué tal la vamos a desahogarte? Sí, no, vea Le sale un cortado Ahora Cuando llegue a casa a dormir Un manchao Me sale un manchao Cuando llegue a casa a dormir No, claro, nos ha jodido No quiere más sexo este hombre Está saturado Se ha pedido la baja Vamos a cambiar el orden Porque ya que estamos hablando un poquito De morcón De sexo Sí Vamos a ir con los swingers Sí, sí Vosotros Andrea Andrea Gómez Yo, yo, yo No te pongas nervioso Ya te veo No, es que me está flipando Andrea Gómez y Soraya Teruel Nos prometieron hablar de swingers De sexo en general Pero esta semana de swingers Sí, sí Vale, y bueno Contadme que habéis traído Por favor Estoy expectante Pues Pues mira A ver Los famosos swingers Swings O los famosos intercambios de pareja Es lo mismo, ¿no? ¿Esto es lo mismo? Es lo mismo Exactamente lo mismo Son en inglés Traemos unas definiciones Y luego yo vengo con una entrevista Para que Escuchéis un testimonio De, bueno, un swinger Exacto ¿Chico o chica? Chico Ah, pero yo soy singer Real Sí, sí, es real Ah, singer no es lo mismo que swinger No, no es lo mismo Singer es solterillo Y tú no eres singer, desgraciado Yo tengo que tener noticias nuevas Yo soy singer, que canto Ah, vale, sí Ah, estaba flipando, digo Vale, alguna definición Va, del mundo swinger Mira, se dieron a conocer Por primera vez En el 1975 75 Mediante libros y revistas De prensa Ajá Vale Entonces Se definen A sí mismos Como un estilo de vida Donde se practica el intercambio de pareja Este estilo de vida Incluye Un amplio rango De actividades sexuales Realizadas entre parejas Heteros, bisexuales O homosexuales En un mismo local privado O inmueble particular Ajá De hecho hay un programa En Estados Unidos De intercambio de parejas De, pero Son familias, ¿eh? Sí Y se van intercambiando entre ellos Es un barrio Un barrio de estos tipos Bebelí Tipo Bebelí Hills Y entonces, bueno Pues están las familias ahí comiendo Los tal Y hizo Me voy con esta Ahora vengo Me voy con esta a la cocina Pum Vas cogiendo, ¿no? Laura nos dice Llega la parte interesante del programa Sí, sí, sí En cuanto acabéis se desconecta Laura Toma por saco Que se queden los mierdaditos Que me den la información Que yo me sirvo, ¿no? Yo me voy al local Vale ¿Hay algo más de información? No, bueno Ahora es de... Amanda la semana que viene Traerá más información Vale Vale Porque, bueno Tiene muchas características Todo esto Y es un Es bastante entretenido Sí Entonces tenemos toda la información Pero ahora Os dejo con Soraya Que tiene una entrevista Muy interesante Con... Bueno Con Mario Mario se llama Sí Es un amigo Vale Y bueno Macri da su testimonio Y si quieres empezar Con el primer... ¿El Mario dónde está? Perdóname ¿En Barcelona? Él vive en Barcelona Sí Sí, sí ¿Y él ha asistido A un club de estos? Sí Varias veces Sí, lo que practica más En casa Ah, o sea Ha ido varias veces Como Vicente Como Vicente Sí, sí, sí Con el Mario de Maite En casa Vente que te pongo unos ganchitos Y te pego un curriagazo Sí, sí Vale, bien Bueno, estoy esperando O sea, es que quiero escucharlo No quiero hacer nada más Si quiere David Nos pone el primer audio Y vamos comentando ¿En los Valles Swingers? ¿Hay algo peculiar Que no se encuentren En otros locales? Esto es diferente Según el local Pero suele haber piscinas De cusis También hay cuartos oscuros Salas especiales Hay salas temáticas Salas bisex Salas de tríos Salas de orgías Camas mucho más grandes De las habituales Son camas gigantes Redondas Algunas salas así Christian Grey Para Sadomaso También hay algunos sofás Delantes de las camas Para gente que le gusta mirar O también para parejas Que le excitan Que les miren Otras parejas Otros chicos Otras chicas ¿Qué edad suele moverse Por ese ambiente Más o menos? Pues contrariamente A lo que la gente Suele pensar Por lo que yo he visto En los locales swingers Y por el mundo Que yo me suelo mover Hay de todo Hay gente Que puede Yo que sé Que parecen Que hayan salido De física química Y otro Y en el local swing Te puedes encontrar A una pareja mayor Con el parrus blanco Con el marco O sea conviven De todo vamos Conviven un abanico Muy amplio de edades Bueno pero está bien Porque normalmente Bueno en el mundo swingers Pensamos que todos son mayores ¿No? Siempre estás vaciado A un De 45 para arriba Yo es la media que yo En mi cabeza Como vamos a hacer algo diferente ¿No? Sí algo distinto Ya estamos digamos Saturados de la pareja Pues parece que es un tópico Que ahí se mueve Todo tipo de No ya lo he escuchado De física o química Por ejemplo Te digo una cosa Úrsula Corveró Sí ¿No te imaginas? El local es prácticamente Como un corte inglés De grande ¿No? Porque Piscina Y acusos Bueno hay muchísimas salas Y exacto Mira Hay plantas también Joder Tenemos un oyente Juan Juárez Que dice que Yo quiero ir un día ahí Entonces puede ir Y que venga a contarnos ¿No? Su experiencia Su experiencia Hacemos una cosa Juan Juárez Dinos de donde eres Nos cuentas Y bueno Y esperamos tu Tu experiencia No puede ir solo Tiene que ir una chica Bueno que se busque la chica A ver si la vamos a poner nosotros Claro Yo no lo sé Pero que la busque él ¿No o qué? No es que no lo sé Sí 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 Es intercambio Eso es verdad Un chico no puede ir solo ¿Una chica sí puede ir sola? Sí Claro Pero un chico no Hay niveles Hay diferentes características Microfeminismo Pero creo que hay algunos locales Que sí que se puede entrar El chico solo Y luego ahí en la zona del bar Si te invita una pareja Ya puedes pasar a la zona Digamos VIP ¿Vale? Ah Entonces Depende del local Pues Una cosa u otra Muy bien Oye esto No se va a quedar aquí Iremos un día Por lo menos a tomar una copa Sí está muy bien No en serio lo digo Si vas a tomar una copa Y te tocan el hombro Pues bueno Pues que pague la copa Claro No me lo han hecho Se estaba poniendo malo Y me tocan el hombro Me ha salido hasta la tope Vamos de jacuzzi Vámonos pa'l baño Me pongo como Vicente Me pongo como Vicente Igual Igual ¿Hay más testimonio de DJ Mario? Sí Si nos puede poner un segundo En los intercambios en casa ¿Cómo interactuáis? ¿Cuándo hay ese encuentro? ¿Os presentáis? ¿Habláis un poco primero? ¿Cómo va? ¿O vais a saco? Depende mucho de la persona Es curioso porque hay gente Que le pone el hecho De que le recibas De según qué manera Que nada más llegar Se arrodille O le recibas desnudo En cambio hay gente Que se no te dice nada Por lo general Solemos estar en el sofá Charlar Tomar algo Entonces luego ya vamos Al paso más Al lío Al lío al sofá O al lío a la cama Explícame algunas reglas Que tengas con tu pareja En estos encuentros La básica es Quedar los dos juntos Porque es fácil Una vez que encuentras Otras parejas Y o de terceras personas Te propongan O que pueda surgir Quedar a solas Con otra gente Y esta es una de las reglas Principales Quedar los dos juntos Luego también Evidentemente El intimar A nivel emocional Hay una barrera Y si se da un paso Más allá A lo emocional Es algo que no está pactado Y que no está Dentro de nuestras reglas Y sobre todo El nivel de precaución Y protección En las relaciones sexuales Sobre todo Esto es la regla de oro Eso es fundamental Sí Por supuesto Y las reglas Yo creo que cualquier pareja Swinger Tiene que marcar Primero Previamente Y lo que pasa Es que es muy fácil Marcarte las reglas Al principio Y luego Engolosinarte Y pinarte tú solo Voy a por pan Porque normalmente No vas al mismo sitio Y coges la misma pareja Supongo que van a otros locales Intercambios En diferentes sitios Y bueno Yo creo que lo más difícil Sería A nivel emocional Pues congeniar con alguien Y que llegues a algo más El tema de la limpieza ¿Te dijo algo? Porque a mí es algo que me Sí, me dijo que es Bueno, de hecho Me dijo esta frase Dice Se puede hacer de todo Porque son los locales Que constantemente Por tiempo Van limpiando Constantemente Dice He visto camas peores ¿Sabes? Camas de casa Camas de casa Que dirías A ver No, no Es que te la re Dice que es súper estricto Y que constantemente Están con la limpieza A tope Es que yo me lo imagino Fíjate, ¿eh? Mi mente enferma Sucia, ¿no? Yo no la limpié No, es así No, pero me imagino Un mármol Mármol, tío No sé por qué Un mármol Sí, no sé por qué En mi cabeza Un mármol blanco A ti te gusta En la cocina, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí Mármol blanco, tío Aquello Y tiene que tener Sí Ese rollo Es que yo también Me lo imagino ¿Verdad o no? Pero no sé por qué ¿En plan la barra del bar O dentro ya en el lío? Yo qué sé Todo, todo, todo En general En general No sé Para apoyar ahí Para apoyar O para pedir un cuarto De lomo Sí, como la pescadería Esto blanco Con mármol blanco El bacalao Ese rollo Yo creo que tiene Un rollo más tenue, ¿no? Sí Más oscuro Más moqueta Yo creo que también Más moqueta Más oscuro Con musiqueta de fondo De estas florescentes De estas de las liras Claro Por ejemplo Hay el Bagdad Aquí lo conocéis ¿Habéis estado? Yo no he ido nunca Yo he estado Pero ves, pues el Bagdad No es nada de mármol Esto de moqueta Además que tiene una pinta De eso De antiguo De antiguo De ácaros No, es un talgo ¿Es un talgo? ¿Habéis visto alguna vez En talgo? En el tren Pues es lo mismo Es como un talgo Pero hecho local Todo moqueta Las paredes Todo, todo, todo ¿Tenemos más cositas de Mario? Sí, bueno Tenemos el último audio Y ahora comentamos ¿Podrías explicar por último Alguna anécdota? Me invitó una pareja Un chico y una chica Me invitaron a su casa Y estuvimos pues Todos los fines de semana Me invitaron a cenar Al teatro Fueron muy contentos Y estuvimos todo el fin de semana Dándole que te pego Aquí no viene lo curioso Lo curioso fue Que posteriormente a esto Ella se colgó de mí Y me empezó a escribir Me buscó por internet Me encontró Mi dirección de mi trabajo Me enviaba cartas Entonces ya me empezó A asustar bastante Y yo decidí cortar Por lo sano Porque rozaba lo enfermizo Pero lo curioso Es que hace unos meses Mi secretaria Me pasó un papelito Un recado Y era que Un teléfono Entonces yo busqué por internet Y voilà Era esta persona La misma que yo había tenido La enamorada La enamorada hace 12 años 12 años 12 años Había vuelto a buscar por internet Que yo trabajo En otro sitio diferente En otra ciudad diferente Pero no sé cómo lo hizo Hizo CSI Me encontró Y quería volver a contactarme Pues que parece Madre mía Qué locura Porque le pego un viaje Que la otra se ha quedado pillada 12 años Esta chica totalmente Se ha saltado las reglas Creo yo Y se ha quedado loca Pero también te arriesgas A eso Es que la línea La línea es muy fina Pero solo quedaron una vez Creo Ya pero es que Te puedes enganchar De una persona Bueno estuvo un fin de semana Si ni tan siquiera Tener sexo con ella Imagínate teniendo sexo Ya Pues después de 12 años Se ve que ha vuelto A contactar con él En junio Y bueno yo estoy a la espera Que dice que tiene que Volverle la llamada Y a ver cómo está la cosa Le va a dar lo suyo De nuevo Nos gustaría saber Si os parece bien Que si vuelve a contactar con ella Nos cuente Venga aquí Y nos cuente Cómo ha acabado el tema Sí sí por Dios Lo necesitamos Con fotos y todo Sí sí con pelos Pues Mario ya sabes Llámala y vienes aquí Dice Chacho Chencho Dice hablando de estos temas Me estoy poniendo Y dice una Viva el mármol Juanes dice Si mides más de 1,90 No llegas al mármol Menos 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 de 1,90 Perdón Oye me ha gustado mucho Andrea y Soraya Me ha gustado muchísimo El tema de los swing Y la verdad que da mucho huevo Un día iremos Hay que ir yo creo que sí Yo también Cena de empresa o algo Yo creo que sí Sin cena directamente Yo os espero en la puerta Yo paso No en serio Hombre No Es portavoz No No Pasa una copa Peores cosas hicimos en Riviera Maya Pero en Riviera Maya Lo que se queda en México O sea lo que pasa en México Se queda en México Y lo que pase en los sitios Se puede ir a visitar Claro que sí ¿Tú has estado en alguno? No Pero tengo pendiente De aquí dos semanas creo O sea no lo tienes pendiente Tienes fecha ya Sí, sí, sí Le tengo pendiente Si se lo tengo pendiente Ya ha quedado el día El martes que viene El día 4 Bueno seguramente vaya con Mario Sí Ah mira, mira que viene Pero a finalizar o a ver Vamos a ver y bueno Y su pareja Mario Que no tenía que ir con su pareja Ah eso te voy a preguntar Es que está pendiente de saber Si vamos los dos O viene su pareja Y bueno ya buscaremos a alguien más Ah vale Si hay algún voluntario El director se anima Yo acabo de levantar el brazo Para los oyentes Que nos tienen en Facebook Live ¿Vale? ¿No hablamos? Sí por favor Sí pero yo voy simplemente Pero para ver No, no, está claro Mero observador Sin más para aprender Supongo que el primer día Es como miedo El primer contacto Es primero que me toques Dejaros de tontería Os metéis dos chupitos de whisky Antes de entrar Y luego ya Un frangélico Un frangélico Oye vámonos con los virales De la semana En este caso En nuestro teléfono de Whatsapp En el 612 45 72 45 Como es Perdóname Que lo he dicho Pero ya me se lo he olvidado 612 45 72 45 Jordi Merca Nuestro Jordi Merca Sí Nos envió A una mujer Explicando una especie De chiste Con voz dulce Y aterciopelada Atentos El primero Risa Cubitos de hielo Dice Me ha mandado El médico Dos litros De agua Diario Lo he calculado En Cubitos de hielo Y me saben 12 cubacas Necesito esa risa Para ir poniéndola Solo esa Solo esa Solo esa risa Un rato Hay que cortar eso Se va a hacer daño No llega mayor Esta mujer No llega No llega Venga Venga Vámonos con El listo las canciones Tocaría no Tocaría El listo las canciones Póngelo Bueno pues os traigo Un par de canciones La primera es muy obvia Explica un poco la dinámica Es muy obvia Lo que Lo que Lo que Lo que sucede En esta sección El listo las canciones Es que yo Os voy a traer canciones Y hay errores ortográficos Perdón Errores gramaticales Correcto Errores gramaticales En alguna de las frases Que vais a escuchar Y tenéis que averiguar Cuáles son Porque los más letrados También erran También erran Bichos Eso es una Está bien Hay un trasfondo Hay un trasfondo Hay un trasfondo Esta es muy sencilla Os la traigo Para calentar motores Dale David Este cementerio A ver el error No es cualquiera cosa ¿Cuál es el error? Hombre Cualquiera 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 cosa Un cementerio Cualquier cosa Masculino Cualquier Sí, hombre Claro Es mucho más sencillo Que todo eso ¿Qué más? Mira, se utiliza cualquier Cualquiera O cualesquiera Se utiliza cualquier Cuando va después De sustantivo O sea, cuando va antes De sustantivo O sea, va cualquier Y luego el sustantivo Por ejemplo, cualquier cosa Cosa Si fuera, por ejemplo Utilizar cualquiera Una cosa cualquiera Eso sí que sería Una cosa cualquiera Eso estaría bien dicho O una oficina cualquiera Cualquiera Ahí va después del sustantivo Entonces Ese es el error Bueno, bien O sea, que era eso Era cualquiera La explicación la tenías Un poquito en duda Muy bien, profesor Grigam El profesor Grigam Nos lo dejó claro Bueno Se lo estudia bien Profesor Grigam Pero ese es el error Vale, ese es el error Oh, guay Esta es un poquito más difícil Y nos vamos a ir Con un grupo Barcelonés Capitaneado por Santi Balmes Los Love of Fresbian Hombre La canción es La niña imantada Y los indies Y los hipsters Como yo Tampoco nos escapamos De los errores Dale, dale Y hace algunos siglos Que he empezado a sospechar Que he caído sin quererlo En tu gravedad Es como si andara siempre en espiral ¿Te veis? Hostias Esa es difícil Es difícil ¿Lo ponemos otra vez? Se salapa un poquito No se lo escucha muy bien Ponlo otra vez, ponlo otra vez Por favor Es que Cindy, tío Esto es una mierda Que he caído sin quererlo en tu gravedad Es como si andara siempre en espiral Yo lo tengo Yo lo tengo Es como si andara siempre en espiral Yo lo tengo ¿Ha levantado primero la mano a Anaís? Vale, pero voy a escribir aquí ¿Ha levantado a Anaís primero? A ver, Anaís, si la tienes El he empezado, ¿no? No Eso está bien dicho Que he caído, no Es que caí No Sí, es que caí No Que te reviento Es como el voy, vengo, vengo, voy Que lo dice hace siglos Hace siglos que caí No que he caído No Hace siglos que he caído no cuadra No encaja No, no Otra cosa es que no encaja en métrica No, no, no Pero está bien dicho Hace siglos que he caído No, hace siglos que caí Porque cayó en su momento Yo digo que andaras Pero no lo tengo muy claro Ah, yo me iba largo, tío Yo me iba largo, tío He leído las canciones Me tiene loco El error gramatical es Andaras Andaras Porque no existe Andaras Andaras no existe No existe andaras Andara No El verbo andar En su forma pretérita Que es en pasado, ¿vale? Sí Se conjuga con una raíz latina irregular Anduve o anduviste Claro Es verdad Por lo tanto La palabra que debería usar Santi Balmes Y los suyos Y su primo Los lesbianos, como les llaman Debería ser anduviera O anduviese Anduviera o anduviese Pero claro Anduviera o anduviese No queda bien Pero también Yo lo voy a Lo vamos a medio excusar Porque es un error súper típico Porque la mayoría de verbos Se conjugan así Cantáramos Amáramos Bajáramos Juguemos 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 Bailemos Esta canción de la niña amantada Para mí es un temón Varias cositas Luigi Aranda dice ¿Cómo anda la banda? Luigi es el periodista argentino Que supongo que ya habrá vuelto No, estará en Málaga Claro Cuéntanos por favor Si se ha muerto alguien a tu lado No tenía mala suerte el gafe Y luego dice Chacho Chencho Dice Las piedras de curling son de mármol El día mármol El día mármol Sí, sí, sí ¿Tienes alguna más? No No, no, no Está bien La semana que viene más ¿Ves llamando a Josefa? ¿Vale? Porque ¿Qué os parece si nos vamos primero a una canción? Y tanto Tengo un tema muy bueno Que os quería enseñar ¿Conocéis a Marlon? Marlon No el de Barça No, yo conozco a Marlon Brando Marlon Brando No, no, no Se llama Mi Macarena la canción Es una canción así un poquito ñoña No te voy a engañar Sí, como tú Pero sí, bueno Yo tengo también ese rollete a veces Sí, tienes el rollito más Y es un chico así rubito Muy mono Más naif, ¿no? Ya verás, ya verás A ver si lo busco Mira, mira Mi Macarena se llama Marlon Lo ponemos ¿Ha salido de algún programa así de televisión? No, no, no Yo creo que no Ahora lo buscamos Ahora lo buscamos Yo creo que no Y es de más Me parece que es de Barcelona Y me gusta muchísimo Tiene una voz muy bonita Se llama Mi Macarena A ver qué te parece a ti Tú como experto en Como listo las canciones Vale, vale, vamos a ver Ya verás Quiero que pidas tus deseos Que adivines lo que veo Cuando te miro Y no sabes qué decir Guau Que me confieses tus secretos Que me ahogues con tus besos Que me digas Que me quieres Porque sí Eres tú Mi condena Tú mi Macarena Toma ya, ¿eh? Pedazo de tema A mí me gusta mucho Espera, espera Baja esto, criminal Puto loco Estaba a tope Es que he colgado Oye, vamos a encontrarlo Y lo traemos Marlon, tío Venga, te encargas tú ¿Y tanto? Venga, va, hecho Dale, métete Me pongo yo De momento nos vamos a ir A paredes.es www.paredes.es Que encuentra el calzado Que mejor se adapta A tus necesidades Y gracias a ellos Nos vamos a ir a saludar Ahora mismo a Josefa Sánchez Nuestra experta en cine Entra ya en www.paredes.es Y en la sección Outlet Encontrarás todos 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 los modelos Una marca española Desde 1954 Un año antes De que naciera Nuestra Josefa Sánchez Creando calzado Para ti Paredes Más de medio siglo Atravesando generaciones Ahora mismo Tienen los modelos Sinara Los Aurora El otoño-invierno Lo tienen las nuevas opciones Core Espectacular Todo lo tienes En www.paredes.es Con zapatillas Pero que no te lo crees Oye, tú llevas unas paredes 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 Es un espectáculo Sí, sí, sí Azules Azules Mira, mira, mira Mira, la cámara Aguana, guapa Me ha hecho daño, tío Pisas hasta mejor, ¿verdad? Se me ha venido arriba Viene como río Vas andando y con estilo, ¿verdad? Mira qué tío más chulo Mira qué tío más chulo Porque llevo paredes Claro Josefa Sánchez ¿Cómo estás, bonita mía? Hola, guapetones Hola Hola, guapo ¿Qué haces? ¿Qué has cenado? ¿Qué has cenado? Cuéntanos qué has cenado Mira, hoy he cenado Una cosa que le gusta ¿A quién, a quién? Al Bici Al Bici Al Bici Sí, eso ¿A quién? ¿A Iván? A Iván A Iván A ver, a ver Huevo revuerto ¡Oh! A mí también me gusta Bueno, escucha Esto le gusta a todo el mundo Te iba a decir Porque a mí me encanta también A ti te gusta Hombre Yo lo sé Qué rico Qué maravilla, ¿eh? Y morcilla de arroz A dieta hoy, ¿eh? La puta, no veas, sé, tío A trope, ¿eh? Eso te lo has hecho al microondas Como te dice tu Antonio No, ni Antonio no lo sabe Es la escondida Y después una sin bastatina De 100 miligramos, ¿eh? Para el colesterol Sin azúcar Me he tomado la pastilla del colesterol ¡Claro! ¡Nos ha jodido! Me lo hemos aprazado El blister entero En vez de mixta, agüita Ah, vale, hoy agüita Para compensar Para el PH Vale, pero no vienes a hablar De la cena, ¿no? ¿De qué vienes a hablar hoy? ¿Qué película has visto? De Ibiza ¿Ibiza? Presenta el tráiler, ¿no? Dale paso al tráiler El tráiler, dale Pues dale al tráiler ¿Llevas con nosotros algún tiempo? Cuatro años Bien Es hora de que te envíe a un viaje de trabajo Este fin de semana Tres días a Barcelona ¿De España? Nunca te he mandado a ninguna parte ¿Puedo confiar en ti? Por supuesto Chicas, el DJ Está riquísimo Soy Leo, encantado Tuvimos una auténtica conexión Escúchame Tu hombre, Leo West Está en Ibiza Esta noche No puedo volar a Ibiza Tengo una reunión importante aquí mañana por la noche Esto es el destino Hay gente que pisa la luna Otros curan enfermedades Tú te tiras a este DJ Ha sido impresionante y bien explicado Vale Te parece muy cachonda, ¿no? Ibiza Supongo que es una comedia, Josefa Sí, es una comedia ¿Dónde la has visto? En el Netflix Vale, en el Netflix Bien Bueno, es una chica, Harpe Que trabaja en una empresa Y la jefa es una lunática, ¿eh? Es una loca, ¿no? Perdida Está enfadada con el mundo Vale Vaya, vaya Sí, porque empieza a hablar mal Bueno, la pone a la verde Vale Ella pasa de ella Ella pasa de la jefa Vale La manda a Barcelona Vale Y entonces se lo dice a sus dos amigas Sí Las amigas están locas Perdía Porque claro, en Barcelona hay mucha marcha Sí, ¿desde dónde vienen ellas? ¿De Estados Unidos? De Estados Unidos Ah Vale Claro, allí están más contraídas Sí Contrahechas Como el adductor de Toni Dos más sumisas Además, tranquilitas Sí, más sumisas Bueno, pues entonces ellas dos Las amigas Bueno Uy, qué bien Nos vamos ahí a la discoteca Ahí van a beber ¿Ah, sí? Tomarán éstasis ¿Ah, sí? Éstasis, madre mía Éstasis Y gachis ¿Qué? ¿Qué gachis? Gacha Gachis Una gachada Gachas Vale En bol Las gachas en bol Y medio pollo, ¿eh? También Sí, es de eso que se envuelve con el papelito Sí, un porrete, un porrete Un porrete Un porrete Bueno ¡Gachis, me encanta! ¿Qué pasa? ¿Y qué ocurre? Escucharme Sí Van al hotel Sí Van a llegar a Barcelona Van al hotel Y una de ellas La que es muy simpática La Niki Le dice Mira, he bajado del móvil He bajado una aplicación Que ahora la ponemos en la habitación Y con luz violeta Apagas todas las luces Con la luz violeta que sale del móvil Sí Ahí Todas las paredes Mira El semen ¡Hala! No me digas No me digas El techo El techo Las paredes Dice Anda, estos no apuntan bien, ¿eh? Ah, claro Bueno, o eran muchos Exacto Porque yo era un follón No, porque claro Representa aquel hotel Hace años que está Y cada vez que da uno Ah, pero es un hotel Un picadero No, pero claro La gente cuando va al hotel Pues hace Sus cositas Guarrevidas Y al techo Bueno Y claro Ellas pues se ríen Sí Bueno Pues van a la discoteca Salen de allí Y van a la discoteca Vale A la harpe A la chica La protagonista Sí Un chico de la discoteca Le dibuja una cosa en la cara Ajá Pero no se ve Vale Es cuando apagan las luces Ah, ¿y qué es? El aparatito vuestro Spoiler Ah Un pene Bueno, no pasa nada Está jugando No, claro Pero claro El DJ Sí Es que es Leo Ajá Cuando la ve Cuando las luces apagan Pues claro Lo tiene en la cara Como si estuviera ahí Chocándolo, ¿no? Claro Y ella cuando ve al Leo Pues se queda alucinada Porque se ha enamorado Del principio Ajá Y entonces Leo La llama Ven, ven Y ella pues claro Opa Opa ¿Qué hago? Bueno, se le baja la braga ¡Uuuh! ¡Hala! Directamente No vean, nene Es un destino Porque es poquita Sube para arriba Sí Y con un trapito Le saca Le hace una foto Primero para que vea Lo que tiene en la cara Vale Y ella está embobada Le está limpiando Y bueno, pues nada Pues allí todo Pues beben Fuman Y bueno A la mañana siguiente Pues ya está Vuelven otra vez Y claro, claro Ha quedado con el Leo Pero el Leo Se ha ido a Ibiza Ajá Y dice Bueno, ¿ahora qué hacemos? Dice Pues nos vamos ahí a Ibiza Cogen un taxi El taxi que lo coge Y en vez de llevarlo Para Ibiza Lo lleva a un club ¿A un club? A un club de esos Que hay Que están todas medio desnudas Ah, un club Un puticlub Un club de carretera Un puticlub Un puticlub de esos Vale De esos, rojos Sí Y la Niki Sí Cuenta con uno de ellos Ah, ya Pero Que es Miguel Silvestre Miguel Ángel Silvestre Ah, que sale el duque Está bueno, ¿eh? El duque de feria, ¿eh? Está bueno Sale poquito Nada más que hace El chiqui chiqui Y ya está Y listo Y a correo Hace un cameo, ¿no? Sí, nada Y entonces la mujer Del Silvestre Sí Va detrás de ella Para matarla Con un cuchillo Madre mía Por favor Ellas tres corriendo Claro Para que no las maten Claro Pero no las mata Pero no es comedia ¿Dónde está la risa, Josefa? No era una comedia Bueno, pero Claro, todo eso Sí, bueno No mucha risa tampoco No, no Es una comedia Es una comedia rara, ¿no? Se te persiguen con un cuchillo Es una comedia de taxi De bebé Es así Y tampoco es de más Sí De control Vale Es una mierda película, ¿no? Y cuando corren Cuando corren, ¿qué dicen? ¿Cómo cuando corren? Cuando le está persiguiendo Con el cuchillo, ¿qué dicen? Vamos, que nos mata Que nos mata Claro Entonces eso Y entonces ella La harpa ahí está La harpi Sí Dice Escucha Pues nos vamos a Ibiza Se van a Ibiza Ajá Porque yo tengo que echar Con este Tengo que echar un kiki Ah, con Leo Claro Claro Y se ve Pues bueno Me espera ahí en el avión Porque claro Se tienen que volver a Estados Unidos Que ya han pasado los tres días Mmm Y en los tres días Ella no ha hecho nada De trabajo De ñoki, ñoki De pasárselo bien Ajá Vale Bueno, y entonces al final Pues esta Bueno, al final no Falta un poco Ajá Por el spoiler Sí Spoiler, por el spoiler Con el Leo Se acuesta Hola, pues ya te has cargado La película, Josefa Ya acuesta al final Pero hay más cosas Ah Pero se despierta con él también Se enamora Claro Y se enamora Hombre, pero eso no cuentes Por Dios No Se hace pida la película Se enamoran enseguida No se explica No se explica Sí, bueno Bueno o qué Bueno Me pide Bueno, lo voy a contar en el final No No, no, no Porque no querrás, ¿eh? Porque hay una frase Vale Y al final echan el kiki y ya está Vale, vale, claro Esa de las letras Vale, Josefa ¿Qué nota le pones tú a la película como tal? A ver, un 6 Un 6 Bueno, está bien Muy bien Bien, bien Es película a lo mejor de domingo tarde Aquello a lo tonto, ¿no? Que pillas Y de domingo que te quedas dormida El 6 está un poco regalado, ¿eh? Oye, ¿dónde la has visto? ¿En qué plataforma digital? ¿En qué plataforma digital? No, en Netflix ya te lo ha dicho Escucha, Josefa ¿Quién es el director de la película? Ah, el director de la película Sí Ahora te lo digo Es Alex Richard Bach Vale, muy bueno Es buenísimo Ha hecho muchas cosas Alex Richard Bach Es muy rico Pablo Cosco Pablo J. Cosco nos dice Quiero que Josefa haga la crítica de Amor Carnal Nos la apuntamos para la semana que viene ¿Te parece? A mí sí Venga Amor Amor Carnal Es Pablo Cosco Lo debes conocer seguro Pero ahí hay pocos tiros, ¿eh? Sí, claro Ahí hay pocos tiros Y a Josefa le molan los tiros, ¿eh? No me acuerdo yo de Amor Carnal Pero tiene tiempo Amor Carnal, ¿no? Bueno, bueno, bueno Que la vea Josefa y opine, opine Vale, vale Que nos cuente, que nos cuente Josefa Hasta la semana que viene Oye, por cierto Silvia Marzó nos dice que está en un taxi Saliendo del paralelo Que llega aquí Ay, qué guapa ¿Qué te parece, eh? ¿Qué te parece? ¿Qué le preguntarías a Silvia Marzó? En el Tony Rovira ¿La viste en el Tony Rovira el otro día? Sí, qué guapa Me hizo más ilusión verla Sí, ¿eh? Bonísima y simpática como ella sola De verdad que sí Déjanos alguna pregunta para ella ¿Qué le preguntarías? No, que le voy a preguntar yo No sé qué preguntarle Bueno, pues dile, a ver No, no sé La viste en el 1, 2, 3 Tú, por ejemplo, ¿no? Claro Sí, bueno Yo la vi, claro En el 1, 2, 3 Que salía Sí Ya, no sé qué le voy a preguntar A lo mejor le gustan los huevos rotos ¿Qué has hecho? Yo qué sé Que me encanta, ya está Vale, hecho Pues te está escuchando desde el taxi O sea, que díselo, díselo Ay, pues muchos besitos, cariño Vale, amor mío Oye, un beso fuerte Josefa, que te queremos muchísimo Adiós Un beso, bolsa Hasta luego Tómate una manzanilla Sí, tómate un poliomenta Que no veas con los huevos rotos De morcilla Vamos a ver veneras, yo creo, ¿no? Que es el momento de ver veneras Yo quería hacer algo antes Pero no me acuerdo Ah, bueno, da igual Tira, tira con mermeneras No, quería hacer más razón que un santo Que es una sección nueva Que también me he inventado yo Sí, es una señora dominicana Segundo, ¿vale? Porfa, técnico Vamos con una señora dominicana Que nos explica la razón Por la que tenemos que dejar Que Jesucristo Entre en nuestras casas Sí, atentos Es maravilloso A ateos y ateas del mundo Atentos a este audio, por Dios No, he listo la canción Eso soy yo, eso soy yo Claro, nosotros no pensamos Porque queremos que Jesucristo Se posiciona en el corazón De la gente Porque cuando Jesucristo Está en el hogar Hay buenas relaciones Con el conyugal Hay buenos orgasmos Hay buenas eyaculaciones Bueno El hombre le dice Mami, chula A la mujer También le dice Papi, al hombre Cuando Jesucristo Está en el hogar Normalmente La mujer no le dice El nombre a la esposa Sino que le dice Mi nero Le dice mi amor ¿Por qué razón? Porque hace falta Jesucristo en el hogar Y como Jesucristo Falta en el hogar La mujer le dice Al hombre Me duele la cabeza Y el hombre le coge odio Entonces el hombre Coge para la calle Lleva y se busca otra Y ella entonces Está celosa Pero cuando Jesucristo En el hogar La mujer le dice Que no le nega El uno al otro Y estamos marchando Para que hay buenos orgasmos Y buenas eyaculaciones Eso es precioso Jesucristo está en mi casa No necesitas más No, no Jesucristo vive Está empadronado en tu casa Sí, sí Está prende ahí O sea, tiene la hipoteca ahí Es una más Sois tres Sois tres, exacto Mira, está Lidia Lidia Amanda Nuestra Amanda Montiel Viendo el programa Un beso fuerte Cariño mío Un besito Que se recupere tu papa pronto Tu papi pronto Y aquí te queremos La semana que viene Venga, vámonos con Canciones verbeneras Que esta semana pelean La pesada de Andrea Gómez La criminóloga Que me escribe toda la semana Hombre Por favor Oye, oye Quiero hacer Quiero hacer la verbenera Por favor Quiero hacer la verbenera Es que con lo verbenera Que soy yo Sí, tú eres muy verbenera Eso es verdad Y no hacer esto O sea, no es justo Maite también me escribía Pero se le movían las teclas Todo el día Hombre, con el traqueteo Ahí, para arriba, para abajo Yo no entendía el mensaje Era una J, una K, una V Se le encantaría con el móvil Imposible, imposible Imposible, imposible Vea, deja de grabar con tu móvil Y vamos a verbeneras, ¿no? ¿O qué? Venga, verbeneras ¿Con quién va? ¿Con quién va? ¿Quién empieza de las dos? Me da igual Maite, va Maite, Maite Venga, va Ah, pero antes, antes, antes Nos vamos a activa.com ¡Brr! Claro que sí Tu gimnasio online Más de 800 clases dirigidas Pilates, yoga, fitness, aeróbic Y muchísimas cosas más Y además, ahora Solo hoy Y cada semana Por ser oyente de Radio Canal Barcelona Te registras e introduces el código RKB Tienes un descuentazo del 60% En la tarifa premium Tres meses por solo 15 euritos ¿Y qué incluye esto? Pues acceder a más de 800 clases virtuales De 21 disciplinas Planes de entrenamiento Planes nutricionales Entrenador virtual Y todo eso desde la web O en la app móvil En tu tablet Claro que sí Entra ahora mismo Esto es un regalo Entra ahora mismo en ictiva.com Y colocas el código RKB Tres meses por solo 15 euritos Fantástico Genial Tu gimnasio online Claro que sí A por él A por él Ah, ¿sí? Sí Ah, de este verano No te has ido atrás Es actual No me he ido atrás Qué maravilla A ver, a ver He cogido dos Una muy reciente Y otra de más atrás Cuéntamele Voy a contártelo Es que a lo mejor me vais a criticar Pero me da igual A ver Porque es una locura Que trae un señor que se llama Jirafa Rey Y otro señor que se llama La Pili Jirafa Rey Del arco del tío Es el donut Es el donut El cómeme el donut Lo ha petado A ver, a ver O sea, había llaman hecha Yo vengo con todo Te meto en un treco Yo no compro Oye, que tiene baile y todo esto La cara para ti A Te la dejo en gris A A 32 Viva Prepárate, prepárate Prepárate Para el hit que viene ya ¡Arriba! Cómeme el donut Cómeme el donut Así, así Como la zumba Cómeme el donut Cómeme el donut Cómeme el donut ¿Cómo es, cómo es? Maite, báilalo, báilalo Cómeme el donut Toma, toma ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Está ágil la tía, eh Madre mía Toma, toma, toma ¡Ae, dae! Madre mía Que se conecten a Facebook Live, por favor Que verán a Maite Ibarra bailando Cómeme el donut Verbenera Y ha puesto cara Es que yo lo veo con un poco de delay aquí en la pantalla Y ha puesto hasta cara de De cómeme el donut De cómeme el donut Tiene coreografía, nen Está gustándolo Sí, 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 qué maravilla Bueno, va Venga, supéralo A ver, a Cricri Yo te lo supero, creo Con baile, eh No, no, sin baile, sin baile Perdío Pero es típico de una verbena No lo habéis puesto Y me parece fatal Porque todas las verbenas empiezan con un Por favor, técnico Con un qué, con un qué Con un paso doble, hombre Por favor Todas las verbenas empiezan así Paquito Chocolatero ha sonado ya, eh Paso doble aquí Esto no es Paquito Chocolatero Esto no es Paquito Chocolatero Es que esto es Me voy, me voy, me voy ya No, es que sí, es que sí Es que ya está, o sea Es verdad, eh Tienes toda la razón del mundo, eh Qué cabrón Todas las verbenas empiezan con esto Sí, tío Es que esto es Total Es un paso doble Es un paso doble Y este, además ¿Cómo se llama? No tienes ni idea, ¿no? No Claro Es que no lo he apuntado Porque he visto que Que iba a ganar He visto que iba a ganar Con todo el material Y yo no he traído nada de fechas ni nada O sea Hombre Yo he traído la canción En plan, voy a ganar, ¿lo sabes? Ya está Y punto Me ha pasado un guasa Con el YouTube Tenemos abajo a Silvia Marzó Ya le podéis Ah, vale, que está picando aquí No, está abajo ¿Dónde vais? A ver, espérate, espérate A ver Silvia, que estamos Silvia Espera un momento Estamos en directo Que te está escuchando Baja, baja la música, niño A ver, que estamos en directo ¿Qué te pasa, Silvia? Que nos has llamado ¿Qué número es? Según la planta 645 Eso es Está al lado de Brook Correcto Al lado de Brook Entre Brook y Gran Vía Hay un pack y al lado Abajo Entre Brook y Gran Vía Sí Brook, esquina Gran Vía Brook, esquina Gran Vía Gran Vía 645 645 645, vale ¿Vale? Venga Estoy en la acera de enfrente Vale, cariño Pues aquí te estamos esperando Lado montaña, ¿no? ¿El qué? Sí, correcto Lado montaña Lado montaña Rollo de Llobregat Llobregat Esto es directo Esto es directo La vida en directo Vale, bien El pasadoble maravilloso 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 Lo he abordado Venga, va Ahora me voy a ir Sí, le he palmado Pero ahora me voy a ir Al año 82 Muy bien Un grupo británico Que me digáis Bueno, esta a lo mejor No es muy vervenera De fiestas populares Pero es muy vervenera De la costa en Calella A ver A ver Esto sonaba muy bien En el Chaplin de Calella En el Chaplin de Calella ¿Qué te parece? Madre mía Todo puesto ahí No te ha dado lo tuyo Vicente Ahí en el baño De Chaplin Y en el turismo Ahí empezamos El empotramiento La canción se llama Come on a lane Y es un grupo Que se llama Los Dexis Midnight Runners Es que mira ahora Cómo viene Esto entra Entra buenísimo Sí, sí Es buenísimo Sí, estás para ponértela En el coche Pero no es vervenera Estás para tener Sí, es vervenera Ah, vale, vale Ah, vale Me ha puesto la cara De José Mota Me ha puesto la cara De José Mota Yo no sabía Si ir panas tonterías Sí o no Así está la cara De José Mota Mira, esto es muy guay Esto es muy guay Esto es muy guay Esto es maravilloso Es maravilloso Es maravilloso Pero es cierto Pero sube, criminal Es cierto lo que dice Toni Que no es una Que voy a subir Si Maite Me la ha traído así Pero bueno, chiqui Hombre Ala, ya me ha dejado mal Que esta Silvia Marzó Ya la tenemos aquí Pero es lo que os he dicho Es cierto Es de más de verano playero Es correcto Ha entrado ya En los estudios centrales De Radio Canal Barcelona Me voy a poner las gafas Para poder verla Lo guapa que es La madre que me parió Y me ha dicho Silvia Marzó Guapísima Ya está aquí con nosotros Oye, ¿qué? ¿Te ahorras la segunda? No, no, no Si ya has ganado La segunda aún Lo peta más Bueno, pero espérate Vamos a aplaudir a Silvia Que entra por los estudios Bravo, bravo, bravo Señor Que viene de currar, eh Viene de currar Y es un gustazo ¿Qué tal? Canta Hacele un huequecito ahí Córrete un sitio, Andrea Ábrele el último micro Porfa, Andrea Y... Pero bueno Haz una cosa Presenta tu canción Vale, va Sí, sí, sí Y hacemos todo A ver cuál es No, no Te vas a sentar aquí, cariño Presenta tu canción Nos vamos a escuchar la canción A ver quién gana Las verbeneras Ven aquí, ven aquí conmigo Ven aquí, Silvia ¿Cuál es tu canción? Vale, a ver Esta, ¿vale? También es muy verbenera Pero es de final de verbena Cuando ya está ahí Dándolo todo A recogerse A muerte ¿Vale? ¿Vale? La típica canción que ponen Es esta Hostia Sí, sí, lo sabes Por favor Andrea, te quiero cada semana Poniendo verbenera O sea, a ver Es que yo te lo decía Yo te lo decía Silvia ¿Esto qué es, por favor? Esto es Flying Free, tío Pon Aeri Pon Aeri Hacemos una sección Baja un poquito Baja un poquito Hacemos una sección Que son canciones verbeneras Entonces cada semana Hay dos del equipo Que traen dos canciones verbeneras Y tenemos que ver quién gana Entonces aquí Nuestra criminóloga Que es criminóloga Aquí la ves trayendo Pon Aeri Pero es criminóloga También me gusta la máquina Tengo que decirle Nos ha traído a la Pon Aeri Y antes nos ha traído un paso doble Ha ganado Ha ganado Yo creo que ha ganado Ha ganado Un aplauso Un aplauso Cricri Este es el abracadabra, ¿no? Sí Sí, sí Esto es un temazo ¿Quién me perdió? Abracadabra Esto es terrible Aparte se bailaba rollo Sí, sí, sí Muy pollo Rollo chungo Sí, sí, sí También os digo una cosa Nos quejamos ahora del trap Y de todas estas movidas Y lo que escuchábamos en los 90 Pero esto es un temazo Ya, ya, ya Esto es un temazo Para ti, para ti No, yo también A mí me lo ponen ahora mismo A las 4 de la mañana Con dos medianas Me vuelvo loco Y sin medianas Y sin medianas Y sin medianas Correcto Pero nos quejamos muchas veces De vicio Porque es dura, es dura Es dura Vale, vale Cámbiame un poquito la sintonía Vamos a relajarnos Porque tenemos aquí a Silvia Marzó Hola Qué gustazo Qué gustazo tenerte aquí Que vienes directa del teatro Sí, ahora mismo Acabamos de cerrar el telón Y me he venido corriendo Y me he dado toda la prisa Que he podido Pero bueno Es que estábamos en el Teatro Condal Que está muy lejos Sí, está en el paralelo La otra punta, claro 24 horas en la vida de una mujer Sí Es la obra de teatro Estefan Zweig Y que acabaremos este domingo Ya aquí en Barcelona Pero seguiremos luego de gira por España Vale ¿Dónde os vais? ¿Tenéis ya ruta? Vamos a Majada Onda el día 30 Luego el día 2 de diciembre a Salamanca Vale Después a Toledo el día 15 o 12 No me acuerdo Y el día 20 a León Y vamos a muchos sitios Tenemos mucha gente A casa no vais, ¿no? A casa no Por casa no pasa Para invitarla Para invitarla que venga Oye Silvia Castaña ¿Es tu nombre real? No, Cartaña Cartaña Perdón, perdón Cartaña 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 ¿De dónde nace Silvia Marceau? ¿En qué momento nace Silvia Marceau? Cuando era estudiante de Pantomima En el Instituto del Teatro de Barcelona Con 14, 15 añitos Sí, nos invitaron a ir a Francia Para conocer y hacer unas clases magistrales Con Marcel Marceau Vale El gran mismo francés Y como no me dejaron porque era menor Era muy pequeña Tenía que ir acompañada Y no pude ir Entonces dije Bueno, pues si algún día soy actriz Me llamaré Marceau Y ahí te lo pusiste Y se quedó 38 años llevo ya Con el apellido Yo digo Voy a hacer un pequeño resumen De la trayectoria de Silvia Pero es que me parece Es una vergüenza Porque claro Tengo que O sea Es que has hecho una cantidad De cosas impresionantes Se ha apuntado Digo, cuatro cositas Cuéntame cómo pasó Paquita Salas Hiciste ahora hace poquito También Pero perece un papel muy pequeño Bueno, hiciste de ti De hecho Que es lo que hacen en Paquita Salas La mayor parte de las actrices y actores Sí Velvet Fuiste espectacular Gran Reserva Gran Hotel Ana y los Siete Con nuestra musa Ana Obregón Sí Manos a la obra Una serie que a mí me fascinaba Erais pequeños vosotros Sí, claro Yo tenía Benito, Benito Claro, Benito y Manolo Yo tenía No, tantos, tampoco No No sé ¿De qué año fue Manos a la obra? Pues era el 96 96 96 Pues sí, 11 años 12 años Claro Los ladrones van a la oficina Que eso aún me cogió más joven Porque esa fue antes Más pequeñito, claro Sí, más pequeñito Y entre otras muchas cosas Un 2-3 Sí, también Cuando tú no habías nacido No, yo no había nacido Correcto Yo soy del 85 O sea que no había nacido Yo sé que veía algo Yo sí Yo era pequeña Cuando yo te veía Yo recuerdo a Cedra Lorente Haciendo la bombi La bombi Así, pico de arrocés Sí, sí Pero muy lejos Yo te quería preguntar ¿Qué te quería preguntar? Es que se me ha ido la olla Tienes una empresa que se llama La Marso Produce Sí ¿Desde hace cuánto? Nada La he creado para producir 24 horas En la vida de una mujer ¿Vas a producir más cositas? Bueno, sí Sí, sí Está saliendo muy bien La verdad Porque fíjate que estrenamos Hace un año Y hemos tenido más de 110 No Más de 115 representaciones Y un premio El premio Broadway Wall Spain Como mejor espectáculo musical Qué guay Una nominación también A mí No quiero Me da un poco de bucura No, no, no Dilo, dilo Pero bueno Al César lo que es del César Bueno Era una nominación a mí Como actriz Pero en los premios de teatro musical Me da vergüenza ¿Te da vergüenza el reconocimiento aún? Sí Mira que has sido reconocida por todos Pero siempre va puro hablar de uno mismo Yo hablo del espectáculo El espectáculo ha tenido muy buena acogida Premios, buenas críticas y tal Pero de mí no voy a hablar, claro Ya hablamos nosotros, va Vamos a por lo menos, por ejemplo, poner Has hecho una película ahora que se llama Sin Novedad Sí De Miguel Verzal de Miguel Sí, que estoy impaciente Porque yo no la he visto aún No la has visto Se estrenó en Logroño, si no recuerdo mal Sí, pero no pude ir En el Festival de Alicante De Alicante De Cine de Alicante Pero es que ahora va a estar Del 10 al 16 de diciembre En el Círculo de Bellas Artes En el Tine Estudio En Madrid Y tengo muchas ganas de verla Porque es una película muy inquietante Muy, con un guión Es un thriller psicológico Y Silvia Espigado es la protagonista Y luego hay unos actores satélite Que estamos ahí alrededor de ella Observándola y no entendiendo muy bien Qué le pasa a esta mujer Y está Mesmeralda Moya Fernando Guillén Cuervo Gonzalo Bueno, un montón de más No es un elenco brutal Y en la semana pasada Hablamos con Silvia Nicolás Coronado Bueno, es que son muchos Son muchísimos La semana pasada Estuvimos hablando con Silvia Espigado Que tú nos dejaste un mensaje Y esta semana nos han dejado Algún mensaje para ti Por ejemplo Por ejemplo este Buenas noches a todos Soy Miguel Verzal de Miguel Y quiero mandaros un abrazo muy fuerte A todo el equipo de Bajo Primera Y por supuesto Quiero mandarte un abrazo muy, muy fuerte A ti Silvia Marzó Enhorabuena por esa selección En los premios Forkea Mejor actriz Por tu papel en Sin Novedad Y por tu éxito teatral Con 24 horas en la vida de una mujer Un abrazo muy, muy fuerte Silvia Y a todos Muchas gracias Ay, gracias Miguel Toma ya Miguel es un genio Es un hombre Es un escritor Es novelista Es escritor Es muy joven Pero tiene un mundo interior Muy profundo Y sabe ver a la gente Yo creo que tiene un sentido especial Para contar las historias Qué guay Va a dar mucho que hablar Ojalá, ojalá Yo no lo conozco personalmente Solo he hablado con él por teléfono Varias veces Nos ha puesto como la vida en común Y hemos hablado varias veces Y me parece un tipo brillante Sí, él es muy Es muy diferente a toda la gente Es una persona que Que tiene un gran Yo siempre digo que es muy profundo Y lo repito Porque es que no sé definirlo de otra manera No es nada superficial Es una persona que se Que es muy Se ha luchado mucho Para hacer esta película Es su ópera prima Él sí tiene varios premios A nivel internacional Con unos cortos que ha hecho Bastantes cortos Pero su ópera prima Y ya para mí es un orgullo Estar en su ópera prima He escuchado de ti Que renunciaste a ser millonaria Para ser actriz ¿Lo has dicho? ¿O lo has escrito? No, 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 es verdad Lo que pasa es que dicho así suena Bueno, pero el titular es ese Sí, sí, es verdad Ahora tú lo defiendes como puedas Pero el titular es ese No, no, está bien Es así Yo renuncié a un cheque en blanco De una televisión privada Cuando empezaban las televisiones privadas Para seguir con mi carrera de actriz Porque me ofrecían presentar concursos Y cosas de estas Que no tienen nada que ver Con la carrera de actriz Una cosa es ser periodista o comunicador Y otra es ser actor Y yo quería centrarme en mi carrera Y renuncié a ser millonaria Lo digo con mucho orgullo No, claro, claro Pero que era joven Era muy jovencita Sí, señor Bravo Bueno, Maite Todos somos muy fan tuyo, ¿vale? Ay, gracias Pero Maite especialmente Cuando sabía que ibas a venir Me dice Mira, yo Aunque no tenga que hacer sección En el programa Me da igual Yo voy Yo voy A verla Simplemente a verla O sea que Es que yo soy de su opinión O sea, si es periodista Lo harás muy bien de periodista Es que estos Actores o periodistas Que se pasan Periodistas que se pasan a hacer Sí, no es bueno No, sí Y oye, chapó Sobre todo porque la gente No por ellos Porque ellos tienen derecho a trabajar Sí, por supuesto Y si lo hacen bien Por supuesto Pero es que el público El público merece un respeto Correcto Si eres actor No tienes que despistarles No puedes ponerte a anunciar lejías Si tú eres un actor Tienes que estar Haciendo personajes Y ya está Sí, sí De hecho no tienes Ni que tener ninguna personalidad Ni ninguna imagen El actor debería ser Absolutamente anodino Blanco, ¿no? Sí, soso Neutro Neutro Para que luego los personajes Fueran los que le dieran la forma Color Lo que pasa es que vivimos En una locura de sociedad Sí, también es verdad Que no nos permite demasiado Ser blancos y anodinos Porque estamos metidos En una vorágine, es verdad De movimiento continuo Hoy en día, ¿no? Con las redes Hoy en día Con todo nos obliga un poco A tener personalidad Sí Estamos casi obligados A tener personalidad Pero yo creo que lo mejor De la interpretación Es no tener personalidad Sí, estoy de acuerdo Pero insisto La sociedad creo que te lleva Hacia otros derroteros Te han puesto como un poquito La Nicole Kidman española ¿A mí? Sí, lo he leído varias veces Se han quedado cortos En Foro Coche, ¿eh? Lo he visto No, no, no Qué mal Lo he visto en un montón de sitios La Nicole Kidman española No, en serio Qué bueno Sí, no te la habían No, no lo sabía Pues, ¿quién es tu referente? Nicole Kidman, no Me gusta más Julianne Moore Julianne Moore, vale Me gusta mucho esa actriz Y ojalá Y Juliette Binoche Son dos actrices que me gustan Pero no tengo ningún Claro, yo Cada uno es como es, ¿no? Y todos tenemos un lugar En el mundo del arte No somos comparables Ni siquiera somos Y somos efímeros Tampoco somos nada Es todo intangible Es todo abstracto Pero a mí lo que me gusta Es poder transformarme En cada personaje Y hacer una Ser una persona distinta Eso es lo que me atrae Del mundo de la interpretación Es la magia Sí, la verdad que sí Hablando de personajes ¿Hay algún personaje O algún reto Que no te haya puesto Aún un director Y que tú digas Yo este lo bordo Yo este lo voy a clavar Pero no me ha llegado Esa oportunidad aún Ahora que produces ¿Hay algún reto O personaje Que quisieras hacer? No A ver No 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 Es complicado Porque yo no aspiro A personajes Claro que las preguntas Son buenas Que las preguntas son buenas Me lo he trabajado Me lo he currado Me lo he currado Está sudando Perdón He llamado a toda la familia Digo Pregunta 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 No, no A ver Seguir trabajando Eso es el gran reto Ya es muchísimo Porque llevo 38 años Lo he dicho antes No me cae la cara de vergüenza De decirlo Todo el mundo sabe La edad que tengo Pero ponen el Wikipedia ¿Qué voy a hacer? Y no se puede quitar El Wikipedia No se puede quitar No Lo quitas Y lo vuelven a poner Sí, sí Qué cabrones Que no se puede Ahí hay un tío No sé Hay alguien que se dedica A fastidiarte la vida En el Wikipedia Sí, sí Total Que lo importante Es seguir trabajando Y sobre todo Cada vez En algo más difícil Más difícil Que es Hacer un musical Que cantas en directo Con una orquesta de cámara Encima del escenario Haciendo un personaje Que pasa de la vejez A los últimos momentos De la juventud O los inicios De la madurez Y qué pasa Por alegría Pasión Erotismo Tragedia Sacrificio Romanticismo Pasa por todos Los estados de ánimo En una hora y veinte Que es el personaje De la señora C De veinticuatro horas En la vida de una mujer Eso es Lo máximo Lo máximo Y ahora pues no Pues tengo la asignatura Pendiente del cine Por eso Sí, ¿por qué? ¿Por qué nadie ha apostado Por ti en el cine? He hecho muy pocas películas Poquito, poquito Sí, sí No, habré hecho unas catorce Quince Bueno, ojo No, no, pero es verdad Que no es comparable A otras carreras De otras compañeras Claro Pero bueno Quizás ahora Quizás ahora Llega el momento, ¿no? Igual llega el momento Sí Directores de este país Claro, hombre Hay que darle Bueno, Miguel Verzal de Miguel Sí, por ejemplo Ha confiado en mí Y me ha dado un personaje Que es pequeñito Es muy pequeñito Pero bueno Es el contrapunto De Silvia Espigado Que ella es la Como si dijéramos Ella es la borde Sí Ya lo dijo ella Entre paréntesis Pero en realidad La borde Es el personaje Que yo interpreto Porque es la No hagas spoiler, ¿eh? Bueno No, no, no No es spoiler Pero es un borde distinto Vale Va camuflada de simpática Vale, vale Como le pasa a muchos ¿Eh? Ya muchas Sí, sí Que van con ese Pero tengo ganas De ver esta peli Porque hacía mucho Que no hacía cine Desde gente en sitios Que hice con Juan Maris Cabestani No había vuelto a hacer cine Y bueno También pasa una cosa A partir de los 45 Para arriba A las mujeres en este país Morimos En el mundo Reivindicado Es complicado Yo soy de CIMA Asociación de Mujeres Cineastas Y no No hay No hay personajes No es Es raro Porque en Francia No ocurre Ni ocurre en Italia ¿Y crees que la dinámica Puede cambiar? De hecho estamos viviendo En un Estamos viviendo Un momento actual Donde ya lleva un tiempo Cambiando esa dinámica Va a cambiar Va a cambiar Y más que va a cambiar Tiene que cambiar Porque con CIMA Se está luchando Para que no sea así Yo estoy preparando Lo estabas diciendo Yo estoy preparando un musical también No es comparable Ni mucho menos Bueno, no es comparable Que llevamos un año ensayando ¿Ah, sí? Sí, sí, de verdad Porque yo soy actor ¿Y cómo se llama? El Jardín de Eros Se llama Ya te lo diré Cuando se ensaye O sea, cuando se Me he puesto hasta nervioso Cuando se ensayando Es que le estoy diciendo A Silvia Marzón Que yo voy a presentar O sea, que voy a Estrenar un musical Y me hace ilusión Bueno Pues sí He visto un titular Me voy a poner más a lo mío He visto un titular tuyo Que dices que Una vez El titular es Cuando me llegue el amor No tendré en cuenta La diferencia de edad 21 años ¿Te parece una buena Diferencia de edad? Me parece genial Vale Vale Me parece perfecto Me parece maravilloso Pues hasta aquí la entrevista Que sigan ellos, ¿no? Hay un japo aquí abajo Buenísimo Eres un Latin lover Eres un Latin lover Está mirando de una manera Señores Ustedes no lo ven No, no, no Por favor Esto viene porque Mi personaje La señora C De 24 horas Se enamora de un chico De 24 años Ah, vale ¿Y qué edad tiene ella? Ella debe tener unos 50 45, 50 21 Lo has dicho 45, 21 Es perfecto 24 clavao Oye, tenemos otro saludito Para ti Otro mensaje De una actriz Que ha compartido contigo Ha compartido contigo Sin novedad Y compartió conmigo Televisión española O sea, que me hace especial ilusión Que nos deje este mensaje Hola Silvia ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, que soy Esmeralda Moya Que nada Que me paso por aquí Para darte un beso Y un abrazo muy grande Y muy especial Que tengo una suerte inmensa De trabajar contigo Que aprendo mucho a tu lado Y decirte que te adoro Un besito Silvia Disfruta Suerte Chao amiga Es más bonita Es muy bonita Amiga Todo acaba con amiga Es muy maja Es muy maja Sí, es encantador Casi todas las escenas Las tuve con ella Y con Silvia O sea, que fenomenal Porque yo no trabajé Ni con Nicolás Ni con Coronado Ni con Gonzalo de Castro Bueno, con Gonzalo de Castro Una pequeña cosita Nos cruzamos en un pasillo En una secuencia Pero nada, nada Yo soy la compañera de trabajo De Silvia Y de Del personaje de Silvia Espligado Y del personaje de Esmeralda Moya Y Esmeralda Moya Es una becaria que llega Y pues yo Pues la intento ayudar Pero Bueno, no voy a Pero de aquella manera ¿No? Porque yo soy la pelota Ah, vale La que va por detrás Luego metiendo Sí, sí Me encanta hacer personajes de mala Porque no soy nada mala Entonces me hace mucha gracia Me hace mucha gracia Oye, Iván Vilches aquí Nuestro cantante Yo quería participar también Por favor En la tirada de tejos Qué feo, qué feo Estás aquí a tope Esto no puede ser Venga, va Pues adelante, adelante Jueguen Yo le he traído una sorpresa A Silvia Qué guay Pues eso es precioso Yo tengo aquí una guitarra Una guitarra que es tuya De hecho, no la has robado No la has robado, es tuya Voy a por ella, voy a por ella ¿Vale? No sé nada, eh Silvia hacía un personaje De mala, malísima Como le encanta, eh No era tan mala Pero bueno Era una abogada ¿En qué serie? ¿O en qué película? En una serie Que protagonizaba a Leonor Que empotraba, no, eh Digo, a ver Que se te va a la boca ¿Qué protagonizaba? Correcto Walling Y esto era Raquel busca su sitio Ah, sí Y entonces yo A mí la banda sonora De esta serie Siempre me ha fascinado Es una canción de David Broza Y Jorge Drexler Y cuando me dijiste Oye, que viene Silvia Dije Tate Me la voy a llevar al huerto Tocando Oye, va Qué bien Qué maravilla Ah, venga Esto es Raquel Busca mis ojos Toma mi mano Acércate Este es tu sitio Esta es tu taza De café No digas nada Dices con la mirada Más de lo que creen Ho, ya Oh, ni CMU Oh, Raquel No amigable Oh, no, no Raquel A la deriva llevas el alma en el timón Vas por la vida solo escuchando al corazón Buscas un puerto, buscas un cielo abierto Lejos del dolor No, no, oh Raquel No, no, Raquel No, no, Raquel No, no, Raquel Te invito a un café, Silvia Marcelo Sí, señor Qué grande, Iván Qué grande, qué bien, qué bonito Tocas y cantas, qué bonito Es un artista Y no cobra, eso es lo mejor que tiene Viene aquí porque es amigo Por amor al arte, sí, señor Como venimos todos Oye, estoy muy contento, muy a gusto De verdad Si te quieres quedar con nosotros hasta el final Yo tengo cositas aún para ti Porque tú también cantas De hecho, en la obra cantas Pero apareciste en tu cara Me suena cantando una canción de Luz Casal Pero la imitabas muy bien No sé cómo me atreví Pero lo hacías muy bien O sea, quiero decir Obvio que cantas muy bien No estarías haciendo un musical Pero la imitabas muy bien El tono de Luz Casal Bueno, es difícil, es difícil Es un tono difícil No sabía que era tan difícil Cuando la elegí, madre mía Me dijeron No, no, vas a hacer a Luz Casal Ah, vale Pero luego me metí, madre mía Eso te iba a preguntar ¿Te lo dicen ellos o eliges tú? No, ellos más o menos Te preguntan la tesitura y tal Y entonces En mi caso, como era una invitada Yo dije No, a mí me gustaban fulanita Menganita, tal y cual Bueno, pues venga Vas a hacer a Menganita Vale Y luego me di cuenta De lo difícil que era Es que Luz Casal Tiene tanta personalidad Sí Pero mira, vamos a escucharla Tanta, tanta, tanto peso Porque yo creo que le coge muy bien el tono Ya verás Vamos dejando huellas Que otros podrán seguir Siempre pintando estelas Que vuelven al mar Un instante después Trazamos los caminos Que a Roma siempre irán Más tarde es el destino Que pone ahí otro punto de más Grita Si estás cansado Salta Si crece el miedo Canta Si hay un amigo Que puede ofrecer Un pedazo de miedo Vamos dejando a un lado Lo que nos hace sufrir Baja que se está poniendo roja Silvia Está pobrecita Que no sabe dónde meterse Que acaben ya Que acaben ya estos cabrones Que me quiero ir a mi casa Me costó tanto Es que es muy complicado Es que además Esta canción Solo tiene tres notas Todo el rato Sí, nos hemos dado cuenta Pero ella hace variantes Esas tres notas Hace semitonos Tono para arriba Semitono para arriba Semitono para abajo Hace como Portamentos Hace de todo Lucas sales impresionante Sí, es brutal Entonces claro Yo no sabía Donde me metía Claro Entonces me costó mucho Mucho Ahora que está tan de moda El tema de los realities Bueno ya hace un tiempo Pero además que estás produciendo Hay realities de cocina Hay realities de música Si tuvieras que producir Un reality ¿Cuál sería? Déjanos Regálanos la idea Pues un reality De cómo se hace Una obra de teatro Por ejemplo Mira Muy bien La gente no sabe Pero está bien Pero eso Oye nos ponemos en marcha Y nos ponemos a producir Claro Hombre pues sería interesante Para ver los entresijos Claro Para ver todo Es guay Los ensayos Para ver el casting Las pruebas Claro Las pifiadas que hacemos Las estamos ensayando Y luego cómo nos preparamos Detrás del escenario Para salir Las cagadas que haces en directo Que nadie nota Y tú las notas Las sabes ¿No? Claro Todo eso No, no Es que es en vivo y en directo Claro Como esta radio En vivo y en directo Entonces ahí Oye pues yo me apunto al casting ya Pues sí Claro que sí La primera Y va a hacer Estetic Forma No porque te haga falta Ni muchísimo menos Pero es que tenemos un centro de belleza Aquí en Barcelona En Valcarca En Avenida República Argentina 279 Que está en el barrio de San Gervas ¿Y conoces? Claro, obviamente Debajo de la Quirón ¿Sabes dónde está la Quirón? Sí Pues justo debajo hay un centro de estética Que se llama Estetic Forma Y apúntate el teléfono Si quieres Mira yo te doy el boli A ver Y apunta el teléfono 615-28-22-55 Vale Yo si no te paso luego el teléfono Para que vayas Que tienes Tratamiento gratis de por vida Pues yo hablo con ellos ¿Ya hablo con ellos? Sí Hombre sí Yo hablo con ellos Si tienen por lo menos los primeros El primer tratamiento Igual me vengo arriba Y me corta la publicidad Por lo menos el primero Lo tienes gratis ¿Vale? Lo que quieras Hay depilación Tratamientos faciales Corporales Indiva ¿Sabes lo que es Indiva? No Indiva es una máquina Si tienes dolor de espalda Tienes dolor de rodillas De lo que sea En serio Indiva es lo que se Nadal estuvo lesionado Hace unos 5 o 6 años Que casi tenía que dejar el tenis Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo lo utiliza De verdad Es una máquina espectacular ¿Ah sí? O vale 30.000 30.000 cucas Eso está allí Eso está allí en Estetic Forma Pues mira Pues yo tengo un ligamento así ¿Sí o no? Tendinitis en el hombro Eso está ahí en Estetic Forma Te lo quita Me voy yo allí Esto es media hora Está listo Claro que sí Luego a la Quirón Por si acaso Por si acaso No vaya a ser que nos pidas En Avenida República Argentina 279 Perdón 279 debajo de la Quirón Lo que te he comentado Estetic Forma En Valcarca Dime una canción Para despedirte Para irnos contigo Hay una de Rosalía Que me gusta mucho ¿Te gusta Rosalía? No está sonando ahora nada Rosalía ¿Quién es? ¿Quién es Rosalía? No la conocemos Una de las de flamenco ¿Pienso en tu mirada? Sí Por ejemplo ¿Pienso en tu mirada? Pienso en tu mirada Vale Yo no sé si tenía alguna pregunta más O si me dejo algo Porque yo como voy loco perdido Te estoy mirando a los ojos todo el rato Y me he despistado Pues no sé yo exactamente Donde estoy Me estás grabando terreno Poco a poco tío Ya que tengo el micrófono todo el rato Yo tengo que aprovecharlo Tú tienes la guitarra Y eso son puntos Ah sí Tenemos el sorteo Claro Ves como sabía Vente Es que tenemos Sorteamos vibradores Y todo aquí No me digas Estamos a tope Soluciones A todos Aquí solucionamos todos Es una compañera Una compañera tuya Pilar Ordóñez Pilar Ordóñez Sí Gracias a Pilar Ordóñez Y a los amigos de Amantis A Miss Tuppersex Regalamos este vibrador La semana pasada Pues hicimos una foto En Bajo Primera En Instagram de Arroba Bajo Primera Y ha habido un sorteo Y ya que te tenemos aquí Pues vamos a hacerte Has visto Pero no Eso tiene vibración o no Eso tiene de todo Tenemos aquí A todas las personas Que han participado Hemos puesto la bolsa Un poco grande Para que parezca que hay más Entonces tengo que coger Un papelito Coge un papelito Es muy 1, 2, 3 esto Ahora Sí, es verdad Es el rollo Y tengo que leerlo Y tienes que leerlo Cuidado que la letra de Anaís Es peligrosa Pues mira A ver, a ver No, ni idea No pongo ni idea Es que no veo Yo tampoco Turón Monroy ¿Cómo? Arroba Turón Monroy Arroba Turón Monroy Monroy Que se lo va a pasar pipa Con eso Sí señor Oye, pero que nos mande Una foto usándolo Me gusta Me gusta la idea Que nos etiquete El próximo sorteo va de eso Con foto o nada Que nos etiquete Si no, nada Oye, Silvia Marzó Un gusto, no Lo siguiente De verdad Es tu casa Y cada vez que te apetezca Que estés aquí en Barcelona Que te apetezca pasarte Aunque sea hablarnos de Yo qué sé De lo que has hecho De, por ejemplo De tu perrita Nana De mi perrita Nana Claro Que ahora la veré Que estoy en Barcelona Hasta el domingo Porque sabes que acabaremos El domingo Y ya nos vamos para Madrid Vale, estáis en el Teatro Condal En el Teatro Condal De aquí de Barcelona Hasta el domingo Aún quedan entradas Sí Y la gente ¿Dónde las puede comprar? Porque está muy Solicitada Sí Mañana jueves Hacemos a las 8 El viernes y el sábado A las 6 y a las 8 y media Vale Y el domingo A las 6 y media Y allí nos despedimos Casi te ibas sin hacer la promo Es verdad Sí, eh Bueno y repito Para todos aquellos Que sin novedad De Miguel Berzal de Miguel Se estrena El próximo 10 de diciembre En Madrid Y luego me imagino Que después En todos los Del 10 al 16 En Círculo de Bellas Artes De Madrid Si no recuerdo mal Bien Pues lo dicho Es un gustazo Y esta es tu casa Y este nuestro corazón Que te lo llevas Muchas gracias Guapísima Oye y lo de las cañas Va en serio ¿Sí o no? Hombre Me parece genial Además lo de Lo de pienso en tu mirada Va a ser un poco así En los próximos días O sea que viene al pelo Oye Gracias Gracias a todos chicos Por estar aquí Por venir Por compartir este programa Número 16 Debajo Primera Y nunca dejéis de sonreír Ya lo sabéis Un besito Adiós Chao Chao Chao